... Amanece en Canarias, estamos viendo en directo esa cumbre nevada del norte de Tenerife. Nos situamos concretamente en el Poris, zona sureste de la isla, municipio de Arico. Y estamos viendo esa cumbre, esas montañas que rodean al Parque Nacional del Teide después de una noche que ha vuelto a ser fría. En ese punto estamos en estos momentos a una temperatura que ronda los 14 grados con una brisa ligera. Buenos días, Canarias. Esta medianoche han aterrizado en Galicia los tres supervivientes y cinco de los cuerpos recuperados del naufragio del Villa de Pitancho. Este que van a ver era el momento en el que bajaban del avión. Los supervivientes han reconocido sentirse abatidos, mientras que los familiares han vuelto a pedir al gobierno que retome la búsqueda para tratar de dar con los cuerpos que todavía permanecen en el mar. Le pedimos, señor presidente, que se comprometa a pedir a NAFO que se active todos los barcos que pescan o transitan, que se pongan una alarma de avistamiento. Un migrante de 20 años fallecía este lunes en el campamento de Las Raíces, en Tenerife. Lo han confirmado fuentes de la delegación del gobierno, que están pendientes también de los resultados de la autopsia para determinar las causas de la muerte. Sus compañeros cuentan que alguna vez se les habló de que su corazón no funcionaba bien. Se complican las cosas en la frontera entre Rusia y Ucrania después de que Putin reconociera los territorios de Donetsk y Lugansk, lo que podría tener consecuencias en las próximas horas. Estados Unidos y la Unión Europea ya han anunciado sanciones. Y continúan las tensiones en el seno del Partido Popular. Varias horas se alargó ayer la reunión del Comité de Dirección que terminó con la convocatoria de la Junta Directiva Nacional en principio para el próximo lunes. Ese órgano es quien tiene capacidad para convocar un congreso extraordinario que podría adelantarse al verano. Es lo que piden varios de los varones del PP. Acuerdo para prorrogar los ERTE de la pandemia durante un mes más, 31 de marzo será la nueva fecha para que dejen de estar en vigor. Las empresas tienen este tiempo para adaptarse a las nuevas figuras que recoge la reforma laboral. Hoy en Buenos Días, Canarias, hablaremos con patronal y sindicatos. Continúan los trabajos para solucionar los problemas en la presa de Ayagaures, en Gran Canaria. A más de 16 metros de profundidad tendrán que sumergirse esos buzos que están viendo y que ya han comenzado a trabajar. La rotura de una de las válvulas de la presa ha provocado una importante fuga de agua por la que ya se han perdido 30.000 metros cúbicos. Dos niños de 10 y 12 años han resultado heridos de carácter moderado a consecuencia de un atropello ocurrió en el barrio de la Feria, en las palmas de Gran Canaria. Uno de ellos sufre un traumatismo craneal y el otro un traumatismo en una pierna. La policía ya ha detenido al conductor que se dio a la fuga. Vamos a ver cómo se circula a esta hora de la mañana. Empezamos por Gran Canaria. Esa es la autopista Gran Canaria 1 a la altura de La Pardilla, en Telde, donde a esta hora hay tráfico denso. Parece que en sentido sur, mientras que en el acceso a las palmas de Gran Canaria se circula con fluidez. En Tenerife, esa que están viendo es también la autopista del sur, la TF1, a la altura de Arico. Vemos tráfico que circula con bastante fluidez en ambos sentidos, tanto en sentido sur como en sentido a la capital, a Santa Cruz de Tenerife. Parece que el frío y la lluvia van a continuar, nos van a seguir acompañando. También en las cumbres hemos visto, Vicky, temperaturas heladas. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Sí, hoy donde se han librado un poquito del frío es en Lanzarote y Fuerteventura. Hay nubes de tipo medio-alto sobre estas dos islas y eso ha hecho que durante la noche no bajen tanto las temperaturas. Sí hace frío generalizado en las islas de mayor relieve. Hoy vamos a ver cómo vuelven a crecer nubes en el interior de las islas. Seguirán las nubes medias y altas sobre Lanzarote y Fuerteventura. Y no esperamos precipitaciones importantes, pero sí volverá a llover a lo largo de los próximos días. Carmina Lorenzo, sala del 112. Buenos días. ¿Algo que destacar a esta hora? Hola, buenos días. Lo más relevante ha sido un incendio que se producía durante la madrugada en un invernadero en la trasera de la calle Venezuela, en Santa Lucía, en el municipio Gran Canario de Vecindario. Allí los bomberos actuaron hasta sofocar el fuego que calcinó unos 40 metros cuadrados. Afortunadamente no se tuvieron que realizar asistencia sanitaria ya que no hubo ningún herido en este incidente. Muchas gracias, Carmina. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Vemos también los sorteos, los números premiados en los sorteos de este lunes. Empezamos por el de la 11, es el 85.145. Y en la Bonoloto, la combinación premiada ha sido la que están viendo, el 7, 13, 17, 32, 35, 37, complementario 19 y reintegró el 6. En deportes a estas alturas de la temporada, los números de los equipos de fútbol ofrecen sensaciones dispares. Antonio Pérez, buenos días. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Sensaciones muy dispares, efectivamente, porque en estos momentos el Club Deportivo Tenerife está a tres puntos, a solamente tres puntos del ascenso directo, mientras que la Unión Deportiva de las Palmas está a tres puntos de la promoción de ascenso. Son números importantes. El Tenerife supera en números en estadísticas a las etapas de José Luis Goltra y Rafa Benítez, los dos últimos entrenadores que subieron a Primera División. Las Palmas, como digo, está a tres puntos y solamente tiene que corregir la situación actual. Hoy hablaremos en Buenos Días, Canarias, con Juan Carlos Unzué. Juan Carlos Unzué padece esclerosis lateral amiotrófica, se retiró del fútbol, fue jugador del Club Deportivo Tenerife y hasta hace poco era entrenador de fútbol. El 20 de junio de 2020 anunció que padecía esa enfermedad. Y estaremos con el baloncesto, porque España debería jugar esta semana dos partidos contra Ucrania en la ventana FIBA del Mundo Vázquez 2023. Al final solamente jugará uno, será en Córdoba este jueves. El otro, el del domingo en Kiev, ha sido suspendido por el evidente peligro de conflicto bélico en Ucrania. Así viene nuestra portada, pero hoy tenemos muchas más noticias que contarles. Comenzamos Buenos Días, Canarias. Comenzamos Buenos Días. Estamos en directo en Gran Canaria. Esta es la imagen que nos llega desde la zona de La Pardilla, en Telde, sureste de la isla, donde vemos un cielo prácticamente despejado en su totalidad, con una ligera brisa y una temperatura que ronda los 14 grados a esta hora de la mañana. El Partido Popular sigue acaparando titulares. Vamos a ver qué más asuntos destaca la prensa de hoy. Mira, buenos días. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Pues pocos titulares vemos también en las portadas de la jornada de hoy, porque prácticamente se centran en lo que decía Marta, en esa crisis interna que se ha formado dentro del Partido Popular. Vamos a comenzar hoy con la portada del periódico diario de avisos a página. Completa atención a ese titular porque dice rebelión a bordo del Partido Popular. Ayer se producía una reunión que duraba aproximadamente unas siete horas aproximadamente y en esa reunión se acordaba formar o nombrar esta junta directiva del partido que tendrá lugar el próximo lunes, donde, por cierto, ya Pablo Casados anunciaba en esa reunión que no iba a dimitir y por eso todas las miradas están puestas ahora en su posible sucesor, que es Feijo. De ahí esa imagen que estamos viendo en portada, ese triángulo entre Pablo Casados Feijo y Díaz Ayuso. Vamos con la siguiente portada, la del periódico El Día, el titular de apertura dice hoy lo siguiente, el gobierno central prorroga los ERTE hasta final de marzo. Exactamente será hasta el día 31 para que eso sirva de transición y se adapte también a esa reforma laboral. Y la imagen de portada es para el municipio de Los Ralejos que recuerda en este sentido a Bieri Clavijo, dice ese pie de foto, Bieri Clavijo siempre presente. Vamos con la siguiente portada, la del periódico Canarias 7, que también hace referencia a la situación que está atravesando en estos momentos el Partido Popular. Y dice Casado alarga la agonía, la alarga pues a través de esa junta de directiva nacional que tendrá lugar como está previsto ese lunes 28 y donde se tomarán determinadas decisiones. Eso sí, la imagen de portada que vamos a ver a continuación es donde están puestas en estos momentos la mirada, nada menos que en la de Feijo. A ver si podemos ver esa imagen. Bueno, pues vemos al presidente de la Junta y Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijo, que es uno de los posibles candidatos a suceder a Pablo Casado. Y la siguiente portada, la del periódico La Provincia, el titular dice hoy lo siguiente, el COVID dispara, la adjudicación express de contratos públicos aumenta aproximadamente un 70%. Y la imagen de portada, para verla, nos vamos a ir hasta la zona de San Mateo en la isla de Gran Canaria, donde se registraban hasta menos 0,4 grados, una temperatura muy diferente a la que tenían en el puerto Mogán, donde alcanzaban los 21. Dice ese pie de fotos, San Mateo pone la isla bajo cero por primera vez este año. Bueno, pues esa temperatura que se registraba durante la noche bastante baja. Son las principales portadas de Canarias, pero como siempre repasamos también la prensa a nivel nacional. Vamos a comenzar hoy con la portada del periódico El Mundo. Dice hoy al titular, Casado se aferra a un congreso al abandonarle su propio equipo. Pues continúa la presión sobre el líder de los populares, sobre Pablo Casado, que ya ha advertido que no va a hacerse a un lado. Mientras tanto, los varones del Partido Popular pues miran hacia Feijo como posible sustituto. Y la imagen de portada vamos a verla también a continuación, porque en esta ocasión vuelve a ser para Feijo. Durante un acto, dice la hora de Feijo, ya lidera la alternativa a Casado. La siguiente portada, la del periódico El País, también hace referencia hoy a la situación que está atravesando el Partido Popular. Dice ese titular, Casado abre el camino para medir sus fuerzas en el Partido Popular. Lo hará, eso sí, a partir del lunes 28 en esta Junta Directiva Nacional que se ha convocado. Y la imagen de portada vuelve a ser en esta ocasión para Feijo. Una imagen muy similar a la que veíamos en medios de comunicación anteriores. Dice Alberto Núñez Feijo ayer durante una visita en Orense. Y ya la última portada, la del periódico ABC. Hoy prácticamente pues se centra en este tema. Dice el titular, Casado se a trinchera con todo el partido en en contra. Bueno, pues los varones que están ya mirando un posible sustituto. Y suena el nombre de Feijo, como les decíamos anteriormente. Y la imagen de portada que vamos a verla también a continuación. Vuelve a ser en esta ocasión para Feijo. Esas declaraciones que hacía en la jornada de ayer. Dice Feijo durante una rueda de prensa en Orense. Son las principales portadas tanto de Canarias como a nivel nacional. Y como siempre vamos a repasar el humor. Este martes vamos a hacerlo con esta viñeta que están viendo de Padilla. Que también hace referencia a esa crisis interna del Partido Popular. En ella vemos a Manuel Domínguez, presidente del Partido Popular en Canarias. Jugando a un conocido juego, al Twister. ¿Quién no ha jugado ese juego? Y se lee, enredo. Y dice Manuel Domínguez. Y yo creía como presidente del Partido Popular Canario. Que solo tendría que jugar al parchís. Y le dice a alguien, rápido. Ahora apoya la mano izquierda en el líder azul oscuro. Y vemos que bueno, prácticamente todo está de color azul. Una viñeta que hace referencia principalmente a esta crisis interna del Partido Popular. Donde en este sentido Marta, ya el presidente del Partido Popular en Canarias, Manuel Domínguez, ha dejado claro que no pone la mano en el fuego por ninguno de los dos. Y que lo que tienen que hacer es solucionar esa disputa que se ha generado. Y ponerle una solución. ¿Ha jugado al Twister tú alguna vez? Mira. Soy malísima, tengo que reconocerlo. Bueno, a mí me gusta, pero reconozco que en ese contexto igual es más complicado. En ese es complicado, seguro. Muchas gracias Marta. Bueno, prácticamente dos semanas llevan los niños y las niñas sin mascarillas en los patios. Y ahora se pone sobre la mesa la posibilidad de que puedan quitárselas también en el aula. Ellos serían los primeros, pero se empieza a hablar también de los adultos. Pedro Sánchez dejaba en las últimas horas la puerta abierta a empezar a debatir sobre ello. Siempre, claro, tras escuchar el criterio de los científicos. Por eso hoy queremos saber qué opinan ustedes. Si creen que ha llegado el momento de dejar de utilizar este elemento que tanto tiempo nos ha acompañado. O si consideran que todavía es prematuro. Esperamos esas respuestas, como siempre, a través de redes sociales y del correo electrónico. Las temperaturas bajo cero han hecho que las cumbres de algunas islas se tiñan de blanco. Incluso hemos visto granizo en la isla del Hierro. Vicky, ¿hasta cuándo va a seguir la situación? Buenos días Marta, buenos días Canarias. La situación no tiene nada que ver con lo que tuvimos ayer. Sí que es cierto que sigue haciendo frío en estas primeras horas de la mañana. Especialmente las islas de mayor relieve, sobre todo en medianía y zonas altas. Y bueno, tenemos esa adana ahora mismo ya centrada al oeste de las islas. Toda la nubosidad importante está lejos de nosotros. Sí que hay nubes medias y altas cruzando los cielos de Lanzarote y Fuerteventura. Y se verán también a lo largo del día en la isla de Gran Canaria. Y hoy vamos a tener una jornada entre hoy y mañana de cierta transición. La adana se va a desplazar hacia el suroeste de la península a partir de mañana. Seguirá generando inestabilidad en las islas. A lo largo del día de hoy veremos crecer nubes tanto por el norte como por el sur en las islas occidentales. No se van a desarrollar tanto como ayer, pero sí que podrían acabar dejando alguna que otra precipitación, al menos en las primeras horas de la tarde, en forma de chubascos de carácter disperso. Esta madrugada sí ha habido lluvias en la isla de La Palma. Veremos nubes en cantidades variables en la isla de Gran Canaria, muchas de ellas de tipo alto. Las posibles evoluciones que se formen en principio por la presencia de aire seco en altura no llegarían a más de 800, 900 metros de altitud, así que no se van a desarrollar lo suficiente como para dejar precipitaciones. Y en Fuerteventura, en Lanzarote y en La Graciosa, pues lo que van a predominar son las nubes de tipo medio y alto. Cabe la posibilidad por la dirección del viento, al menos en medianías y cumbre, que pueda entrar algo de calima sobre las islas orientales a lo largo de la jornada de hoy. Las temperaturas, de hecho, van a subir un poco, especialmente en Gran Canaria, en Lanzarote y en Fuerteventura. Ayer la más alta de todo el archipiélago se quedó en torno a unos 22 grados. Hoy, de forma puntual, podríamos tener algún valor de 23, 24 grados. En las islas occidentales también se notará algo más de calor en horas de mediodía, pero seguiremos en ambiente invernal en general. Hay muy poquito viento, es de dirección variable, en costes y en medianías. Sí tenemos vientos del sur en las cumbres y ese viento va a ser fuerte y racheado en las cumbres de la isla de Tenerife a partir de media mañana, en las cañadas del Teide y en el Teide. En cuanto al estado del mar, a lo largo de las próximas horas, hoy mejora con respecto al día de ayer, hay menos oleaje de mar de fondo en las costas abiertas al norte, también mejora por el sur por la ausencia de viento. Las olas más grandes van a llegar a las costas del norte de las islas, estarán rondando los 2 metros, 2 metros y medio de altura como mucho. De cara a la jornada de mañana, veremos amanecer donde las nubes lo permitan, en torno a las 7 y 32 minutos de la mañana. La puesta de sol más tardía la disfrutarán en el hierro, después de las 7 y 1 minutos de la tarde. Y bueno, vamos a tener una jornada otra vez con ambiente variable. Si se cumple la predicción, mañana podríamos tener precipitaciones en forma de chubascos, tanto en Fuerteventura como en la isla de La Graciosa y en Lanzarote. Veremos nubes en cantidades variables, muchas de evolución de nuevo en las islas de mayor relieve, que también se pueden volver a desarrollar como para dejar algunos chubascos durante la tarde. Las temperaturas mañana van a ser muy parecidas a las de hoy. Vamos a seguir con viento flojo de dirección variable, aunque lentamente se irá estableciendo un viento de componente oeste, sobre todo las islas occidentales, y tendrá componente norte en Fuerteventura y en Lanzarote. Seguiremos con viento en las cumbres, aunque menos que en la jornada de hoy, y ya decimos, con temperaturas sin cambios. El estado del mar tampoco mañana cambiará de forma significativa. El mayor oleaje seguirá llegando a las costas abiertas al norte, o las que pueden alcanzar y superar los dos metros de altura. Una situación de cierta estabilidad a partir del jueves, viernes, pues con el traslado de la Dan hacia el suroeste de la península, pues irá cambiando el viento. Ya durante el viernes y el fin de semana vamos a tener vientos de componente norte, va a llegar nubosidad, especialmente a la cara norte de las islas, y eso dejará precipitaciones de carácter débil, pero al menos los modelos vuelven a apuntar precipitaciones para despedir lo que sería ya todo este mes de febrero. Pero de momento hay algunos chubascos de carácter disperso, y mañana esa posibilidad de chubascos, que ya veremos si se cumple o no, sobre las islas principalmente de Lanzarote, de Fuerteventura y de La Graciosa. Y nos vamos a despedir con una imagen que ustedes compartían con nosotros, un compañero de esta casa, desde las cumbres de la isla de Tenerife, pues esa lluvia cuando se posa sobre los objetos, con las temperaturas que hemos tenido estos días, se acaba congelando, y hay imágenes muy llamativas que se han visto, principalmente en las cumbres de La Palma y en las cumbres de Tenerife, durante el fin de semana. Se veían ayer, ayer la posibilidad, llegó a caer granizo por los desarrollos nubosos que teníamos, más de tipo tormentoso. Hoy se pueden desarrollar, pero no tanto, no llegarán a formarse esas tormentas, y algún que otro chubasco tendremos, pero no tendrá nada que ver con el tiempo que tuvimos ayer. Sí que es cierto que en los próximos días va a seguir la inestabilidad, y al menos en las cumbres sí va a seguir el ambiente frío y las heladas durante la noche. Y las imágenes que nos han dejado estas últimas horas son espectaculares, como esas de nuestro compañero Toño, eran preciosas en las cumbres, ¿verdad? Sí, en las cumbres es muy llamativo, hay que pedir precaución, porque ayer durante muchas horas las carreteras de acceso a las cumbres estaban cerradas. La situación que hemos tenido esta madrugada también implica que haya placas de hielo hasta ahora en zonas de cumbre, sobre todo de Tenerife y de la isla de La Palma. Pues mucha precaución por tanto. Gracias, Vicky. Hasta luego. Sanidad ha comunicado 659 nuevos casos de COVID y la muerte de dos personas. Por islas, El Hierro suma un nuevo positivo, por lo que tiene 26 activos. La Palma cuenta con 11 nuevos y tiene 314, mientras que La Gomera no suma y tiene en estos momentos 62 activos. Tenerife registra 194 más que el día anterior, tiene en estos momentos 6.208. Gran Canaria con 376 más, cuenta en estos momentos con 7.489 activos, 44 añade Fuerteventura para un total de 1.284, y Lanzarote suma 33 y tiene 384 positivos activos. En total tenemos en estos momentos 15.767 casos activos en todo el archipiélago. Empezamos mirando a Ucrania, donde continúa creciendo la tensión. Vladimir Putin ha reconocido los territorios separatistas y durante la noche ha desplegado allí sus tropas. El presidente ruso consigue con esta decisión dejar a Occidente y a Kiev ante el abismo de otro posible estallido del conflicto. Mientras tanto, la Unión Europea anuncia sanciones. Con esta firma, reconociendo la independencia de las regiones separatistas del este de Ucrania, el presidente de Rusia ha vuelto a desafiar a Occidente. Además, durante la noche, Moscú ha enviado nuevas tropas que se han desplegado por la zona, según dicen, en misión de paz, lo que ha encendido todas las alarmas. A pesar de estos gestos, el representante de Rusia, la ONU, ha afirmado que no quiere un baño de sangre en Donbass y que hay un pánico infundado a la invasión de Ucrania en los países occidentales. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha asegurado que el país no tiene miedo de nada ni de nadie y ha pedido a Occidente un apoyo claro y efectivo tras la violación de la soberanía de Rusia. En la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN ya han convocado reuniones urgentes, anuncian importantes sanciones y una respuesta internacional unida. Las últimas informaciones apuntan a que el 40% de las fuerzas rusas en la frontera están en posición de ataque. La tensión es máxima en la región, donde rusos, ucranianos y separatistas conviven. Llegan a España los supervivientes y los restos mortales de cinco de los fallecidos en el naufragio del Villa de Pitancho. Fueron trasladados desde Canadá a Santiago de Compostela y viajaron en el avión a 400 del Ejército del Aire. Aterrizaron esta medianoche en el aeropuerto militar. Fueron recibidos por las autoridades, entre ellos el presidente del gobierno. Los otros cuatro cuerpos localizados serán trasladados en las próximas horas desde Canadá a su Perú natal. Las familias de las 12 personas que continúan desaparecidas piden que se reactive la búsqueda. Las familias de los fallecidos sí que vinieron... Que se solicite al Servicio de Salvamento canadiense que se active la búsqueda de conocimiento, que salgan sus aeronaves en modo de reconocimiento en las aguas de Nafo. Se le habló de barcos supply con robots que se pueden sumergir hasta más de 3.000 metros de profundidad. Así como están viendo, a media hasta lucen las banderas institucionales en el Parlamento de Canarias en señal de duelo. El archipiélago se suma al luto oficial por las víctimas del naufragio del pesquero gallego y entre los desaparecidos, como saben, se encuentra el biólogo canario Manuel Navarro Rodríguez. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, resiste a la presión de los miles de seguidores que piden su dimisión y también de las voces de su partido que le exhortan a convocar un congreso extraordinario mientras gana tiempo y convoca una junta directiva nacional en principio para el próximo lunes. Casado pospone la solución, justo lo contrario que le reclaman los principales dirigentes territoriales del PP que también exigen una salida del secretario general Teodoro García Egea. La convocatoria se decidió por unanimidad en un comité de dirección que duró más de ocho horas en la sede nacional sin resolver por el momento cuál será el futuro del partido. La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha pedido unidad. Respeto y pedir unidad y comportamiento ejemplar los próximos días. Cada vez son más los varones que piden que se solucione esta crisis lo antes posible. Apuestan porque se adelanta el Congreso de julio a abril. Y a medida que pasan los días, suena con más fuerza el nombre de Alberto Núñez Feijó como candidato alternativo. Mentiríamos si dijésemos que ese problema está zanjado. Y por tanto hay que tomar decisiones. Mi opinión, yo se la he dado de una forma clara y nítida. Por su parte, el presidente del PP en Canarias apela a una solución inmediata. Con los dos separados este partido se debilita. Y creo que tienen la responsabilidad moral, la obligación de plantear una solución a este problema de manera inmediata. Todo eso un día en el que Isabel Díaz Ayuso ha dicho que enviara a la Fiscalía la documentación sobre el contrato de su hermano. Ayuso ha insistido en que se debe a la Comunidad de Madrid. Hoy mismo, sin esperar a que nos lo soliciten, vamos a enviar toda la relación de documentos que tenemos con respecto a este contrato sobre el que se han arrojado insidias. Mi sitio es Madrid, que tengo un compromiso con los madrileños que me han votado hace menos de un año. Mientras, en Génova se ha reunido la dirección del partido sin Martínez Almeida, que al parecer quiere abandonar la portavocía nacional. El objetivo de esta reunión, intentar buscar una solución a esta crisis que tiene al partido, dividido en dos. Pues el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido al PP que resuelva cuanto antes su crisis interna, porque dice la estabilidad que necesita España también la aporta el principal partido de la oposición, al que emplaza aclarar las acusaciones de corrupción. El líder de Vox también se ha pronunciado sobre este asunto. Estabilidad no solamente la aporta el gobierno de España, la aporta también el principal partido de la oposición. Y en ese sentido, yo lo que espero es que resuelvan cuanto antes esta crisis, por su bien, pero también por el bien de todos, por el bien de la democracia española, y finalmente que resuelvan la principal incógnita de todo este debate que ha provocado esta crisis interna, y son las acusaciones cruzadas de irregularidades y de corrupción. Nosotros, el único sorpaso que nos interesa es el sorpaso al partido socialista que sea aliado con todos los enemigos de España y del orden constitucional. Nuestro único objetivo es que en España exista una alternativa política mayoritaria que pueda expulsar al sanchismo, al comunismo, al separatismo y al terrorismo de las instituciones en España. Entre tanto, se han iniciado los contactos para tratar de formar gobierno en Castilla y León. Solamente 15 minutos duró la reunión entre el PP y el PSOE para intentar llegar a un acuerdo de investidura. Ambos líderes, el del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, y el socialista Luis Tudanca, se han reprochado mutuamente sus divergencias y han terminado los populares levantándose al hablar de corrupción, según las palabras de Luis Tudanca. El líder del Partido Socialista es una marioneta de las instrucciones de Sánchez. Primera reflexión. Y en segunda reflexión, yo tengo las manos libres. Yo soy quien dirige la negociación. Tenemos que hablar hoy de Castilla y León. No tenemos que hablar de ayuntamientos, de comunidades autónomas. No, no. Tenemos que hablar de formar un gobierno para Castilla y León. Los hechos y el tiempo, lamentablemente, nos ha acabado dando la razón. Y es que el señor Mañueco no estaba pensando en Castilla y León cuando convocó las elecciones. No estaba pensando en darle estabilidad a esta tierra. Estaba pensando en conseguir una posición que le permitiera situarse en la guerra orgánica del Partido Popular. Y en eso está pensando hoy también. Finalmente, los ERTE se van a prorrogar un mes más hasta el 31 de marzo. Así se ha acordado entre el gobierno del Estado y los agentes sociales. Un asunto que está previsto que se apruebe hoy en el Consejo de Ministros. Pero también allí se aprueba el decreto que regula el salario mínimo interprofesional. Silvia Mascareño, Directo Madrid. Buenos días. Cuéntanos. Buenos días. Sí, el Consejo de Ministros aprueba hoy la subida del salario mínimo. 35 euros más hasta los 1.000 euros, como decías. 14 pagas y con efecto retroactivo al 1 de enero. Una decisión que llega después del acuerdo alcanzado con los sindicatos y del que finalmente se descolgaron los empresarios. Hay que recordar, además, que este es solo un paso más para alcanzar ese reto del 60% del salario medio español antes del final de la legislatura. Pero, como tú decías, hoy también se aprueba otra decisión importante para miles de trabajadores, la prórroga un mes más hasta el 31 de marzo de los ERTE COVID. Los ERTE de la pandemia, una prórroga en la que los trabajadores van a mantener sus condiciones laborales. No así los empresarios que verán rebajadas sus exenciones a las cuotas de la seguridad social. Es solo una prórroga de un mes porque después tendrán que ir adoptándose a los ERTE nuevo modelo de ERTE que ya recoge la nueva reforma laboral. Tan solo habrá dos excepciones, una para el sector de las agencias de viaje, otra para los denominados ERTE de la isla de La Palma, que se mantendrán al menos hasta el 30 de junio. La nueva fecha de finalización de los ERTE por COVID será el 31 de marzo. Las empresas tendrán este margen de tiempo para adaptarse al nuevo modelo de expediente de regulación temporal recogido en la reforma laboral. En Canarias, el último dato señala que son casi 12.400 trabajadores los que se encuentran en esta situación. Nos hubiera gustado que hubieran sido dos, pero en todo caso es un mes. Va a haber cobertura, toda la cobertura que sea necesaria para aquellos trabajadores y trabajadoras, para aquellas empresas que no se hayan recuperado del COVID. Nadie quiere ERTE si estamos en una situación de normalidad. Lo que ocurre es que aún no lo estamos. Y eso es lo que tiene que propiciar que se siga actuando en esa dirección. Los empresarios canarios reciben con alivio esta decisión, pero tienen más preocupaciones. Piden ampliar el plazo para justificar las ayudas directas por la pandemia que finaliza el 28 de febrero. 1.144 millones que hemos repartido entre autónomos, pymes y empresas. Vamos a ampliar ese plazo. Se trata de dar al menos un mes más para que justifiquen las ayudas. Y otra cuestión que les preocupa es poder ampliar el tiempo para invertir en la RIC. El ministerio se ha negado, se ha negado en redondo de una forma inexplicable. ¿Quién invierte en estos años? ¿Quién toma decisiones de planificación? Espere usted a que yo tenga un horizonte más claro. Yo he remitido a la ministra de Hacienda el 27 de enero. Piden que el gobierno de España amplíe en un año el plazo previsto en la legislación vigente. Pues de este asunto vamos a hablar ya con patronal y sindicato. Saludamos a Pedro Alfonso de la COE de Tenerife. Buenos días. Hola, muy buenos días. Y a Carmen Marrero, Comisiones Obreras. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, empiezo preguntándoles a los dos. Si les parece primero a Pedro, ¿cómo valoran esta decisión de prorrogar un mes más? ¿Es suficiente? ¿Les dará tiempo de adaptarse? Bueno, anteayer, ayer creo, en el Consejo Canario de Relaciones Laborales pudimos aprobar aquí en Canarias una propuesta para la Mesa Nacional en ese sentido. Solamente que ha sido recortada por el ministerio en el que nosotros pedíamos que se uniera el fin de los ERTE con el comienzo de la nueva figura de los ERTE derivada de la reforma laboral. Y el ministerio lo han acotado al 31 de marzo. Por lo cual, si por desgracia, esperemos que no, nos encontráramos con algún problema antes de esa fecha derivado de la COVID, podríamos tener algún problema de sostenimiento de esos empleos y podríamos haberlo hecho de otra manera. Pero bueno, en principio lo importante como primer paso es que se ha conseguido renovar y en eso estamos bastante contentos. Sobre todo también por la unanimidad de la decisión. Carmen, ¿ustedes qué opinan? Bueno, nosotros consideramos que nos han dado ese plazo de un mes de transición para que realmente terminen de resolverse estos expedientes, estos ERTE que su causa de origen fuera el COVID, ¿no? Y bueno, considerando que a lo mejor es muy apresurado, nos hubiese gustado, igual que ha comentado Pedro, un periodo un poco más largo, desde luego consideramos que, bueno, que se ha alcanzado algo que es positivo para negociar esos ERTE de salida, ¿no? Y ¿pueden tener certeza los trabajadores de que no va a haber ningún tipo de problema a la hora de cobrar en este tiempo y demás? Bueno, en principio se garantiza que se mantienen las mismas condiciones en las que se venía cobrando, ¿no? Con lo cual, en principio, los trabajadores y trabajadoras tienen esa salvaguarda, ¿no? Hablaba usted, Pedro, de que si hubiese algún inconveniente derivado de la pandemia, podrían complicarse las cosas. Claro, en principio se cuenta con que la situación está mejor, pero la incertidumbre sigue ahí. Cierto, o sea, ahora mismo todas las perspectivas son buenas, se han abierto en el círculo, digamos, turístico, se han abierto las puertas a Alemania, de Inglaterra, que son nuestros mayores, digamos, centros emisores de turistas para Canarias, y eso nos da unas buenas perspectivas, pero hay que cumplirlas. Desgraciadamente, las olas precisamente se definen así, tienen unas subidas, en este caso han sido inesperadas todas las que hemos sufrido, y esperemos que no las volvamos a tener. Lo que estamos todos es en esa línea y esperando que se consolide. Si lo conseguimos, pues las 12.000 personas, 12.012 personas que quedan en ERTE, pues se reincorporarán a las empresas, y sobre todo no queremos volvernos a ver en cifras como los 200.000 casi que llegamos a tener en Canarias en plena pandemia. Digamos que hoy el Consejo de Ministros aprueba también esa subida del salario mínimo. Ustedes no estaban de acuerdo con ella. ¿Han tenido estas semanas quizás de adaptación a esta nueva realidad? ¿Han tenido que hacer cambios en sus empresas de alguna manera? Bueno, nosotros lo que no podemos hacer es dejar de cumplir las normas, lo que implica cualquier decisión publicada en el Boletín Oficial del Estado. No estamos de acuerdo con ello. Creo que es perjudicial para las estructuras de cargos y las estructuras de las empresas. Sobrecarga a las empresas de una manera que no es nada productiva. Nosotros estamos dispuestos a negociar incrementos de salarios reales y ajustarlos a la realidad de la productividad de las empresas. No es el modelo que sindicatos y ministerios quieren poner el modelo en España. Nosotros seguiremos trabajando para acercarnos a ese modelo. Y lo que nos pasa es que también, al ponernos un tope mínimo de salario de 11.000 euros, nos obliga a subir todas las escalas de los convenios colectivos y los convenios de empresas que están vinculados a ese salario mínimo, pues en las siguientes líneas. O sea, si antes, por decirle algo, cobraba 10.000 euros un trabajador y 12.000 un encargado, y este trabajador ahora cobra 11.000, pues al encargado también hay que subirlo. Y no va a ser solamente por el salario, sino que va a hacer una presión en todos los salarios y a todos los niveles de la empresa. Eso hay empresas que le va a costar más asumirlos que otras. Carmen, desde el punto de vista de los trabajadores, ¿de qué manera se prevé que Impacte ya lo está haciendo esa subida del salario mínimo en los empleados aquí en las islas? Hombre, nosotros consideramos que es una buena medida porque realmente va a ir dirigido a aquellos trabajadores y trabajadoras que cobran bastante menos. En este país se van a ver beneficiados en torno a 1.800.000 personas, incluso pueden llegar a 2.200.000. En Canarias se van a ver beneficiados en torno a 131.000 trabajadores y trabajadoras, que consideramos que es una medida importante y es buena porque realmente va a favorecer a aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen una situación bastante precaria, no solo en sus condiciones de trabajo, sino incluso también en su parte salarial. Con lo cual consideramos que es positivo que las subidas anteriores no ha tenido un impacto negativo sobre el empleo, como viene defendiendo la patronal. Y desde luego yo creo que hay que favorecer a aquellos que peor situación tienen, que son las personas que están por debajo de ese salario mínimo interprofesional. Y sobre todo es un dinero que también va a beneficiar a la economía porque es un dinero que se va a poner en el mercado y que desde luego va a redundar en la economía de nuestro país y en particular de Canarias. Con respecto a la incertidumbre a la que nos estábamos refiriendo, ¿están ustedes de acuerdo con el ritmo de la desescalada que se está aplicando aquí en Canarias a nivel nacional con esas decisiones que se han ido tomando? Al final se intenta, digamos, combinar la economía con la salud. ¿Qué opinan? ¿Cree que se debería ir más rápido, más lento? ¿Qué es el ritmo adecuado? Bueno, nosotros no entendemos por qué Tenerife y Gran Canaria están en nivel 4. No entendemos por qué se mantienen los niveles de alerta en ese sistema. Nos da la sensación que hay trato desigual en cuanto al uso de mascarillas o a la posibilidad de compartir los aforos. No es lo mismo en un supermercado que en un gran evento. Por ejemplo, acaban de anunciar que ya los eventos al aire libre de los partidos de fútbol, baloncesto, incluso podrían estar ya exentos de ninguna clase de limitación y estar, como bien dices, al 100%. Y sin embargo, todavía en los comercios, en las cafeterías, en los restaurantes, no es posible ni en los hoteles. Me parece que no hay una norma suficientemente estudiada como para que eso pueda ser así. Y nosotros en esa parte somos solidarios, lo estamos cumpliendo. Nos está afectando muchísimo en nuestra cuenta de resultados. Mientras el gobierno quiera mantenerlo, lo hará. Pero nosotros lo que le estamos diciendo es que se equivoca, que no está ahí el problema, porque además se ha demostrado porque ya no hay mascarillas en la calle, porque la situación en otras zonas ya se está abriendo. Incluso en los colegios, etcétera, hay ya comunidades autónomas que pretenden en los próximos días, si no lo han hecho ya, que no haya confinamiento dentro de los colegios. Y yo creo que hay que dar un paso más valiente y apelar siempre. Y nosotros lo haremos y estaremos junto con el gobierno y con cualquier institución que lo pide, con el control, con la distancia y con el compromiso de todos. Pero no podemos estar asumiendo solo los empresarios el coste de todo esto. Ya que las tengo aquí, me gustaría aprovechar para preguntarles por otro asunto, porque la semana pasada tuvimos que hablar de dos accidentes laborales aquí en Canarias, en concreto en la isla de Tenerife, uno de ellos con un resultado de muerte. Carmen, me gustaría preguntarle, ¿es esto casual que hayan coincidido en el tiempo o es que síntoma de que algo no se está haciendo bien? Bueno, hay que decir que en Canarias en el año 2021 se produjeron más de 42.000 accidentes laborales. Y de ellos, más de 18.000, en torno a 18.300 fueron con baja. Es decir, que han necesitado su tiempo de recuperación, con lo cual tienen cierto grado de gravedad o de importancia. Nosotros decimos que es verdad que se ha mejorado en prevención en este país, pero que está siendo muy regular. Es decir, se han mejorado bastante en las grandes empresas, donde hay más recursos económicos y humanos, pero en un tejido empresarial como el Canario, donde son principalmente pymes y micropymes, todavía no se ha integrado la cultura preventiva en las empresas. Y eso lo que conlleva es que sigan habiendo casos como el que acabas de comentar, o aquí en Gran Canaria hace unos días un trabajador en un accidente grave perdió tres dedos de una mano. Esos son indicios que realmente queda mucho recorrido por hacer y que desde luego hay que seguir trabajando en la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Durante este periodo de pandemia ha habido cierta relajación y lo que pedimos es que vuelva a estar sobre la mesa como un objetivo claro de las empresas que la prevención es algo importante porque lo que conlleva esa siniestralidad y no solo los accidentes de trabajo, sino también muchas enfermedades que tienen su origen en el ámbito laboral. Pedro, muy rápido, por si quieres. Sí, nosotros estamos plenamente comprometidos con la prevención de riesgos laborales. De hecho, el dato que da Carmen es cierto, pero también es cierto que hay muchos accidentes que no están en la mano del empresario. Nosotros hacemos todo lo que tenemos que hacer. Hay incluso accidentes que se producen, lo que se llama initines, que es en el trayecto, en la ida o la vuelta al trabajo de la casa. Pero nosotros lo que queremos y eso es lo que apelamos siempre a los sindicatos, vamos a seguir trabajando en prevención, vamos a seguir buscando soluciones y vamos a intentar celebrar un descenso, un año. Aunque también hay que tener en cuenta, Carmen, yo creo que ese dato también lo tienen los sindicatos, de que suben los accidentes laborales porque la comparación con el año pasado prácticamente no había actividad económica, empresarial. Entonces, al incorporarse mucha más gente a los puestos de trabajo, es lógico que haya más accidentes. Bueno, tenemos que dejarlo aquí, nos quedamos sin tiempo. Gracias, Pedro, gracias, Carmen, por habernos acompañado. No tenemos más tiempo. Buenos días. Buenos días. Volcánica, desde el pasado 31 de enero, sigue reforzando su plantilla para atender a los afectados. Una de las áreas con más trabajo en este aspecto es Mónica Gómez, la de Acción Social. Buenos días. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Así es, son miles las personas que se vieron afectadas por la erupción volcánica. Muchos perdieron todo lo que tenían, otros siguen evacuados sin poder volver a sus viviendas a atenderlos. También es una parte importante de esta reconstrucción. De ahí que se sigan contratando especialistas para ofrecerles una mejor atención. De ahí que haya 15 nuevos profesionales que hayan ampliado la plantilla de Acción Social. Nos acompaña esta mañana Nieves Hernández, su consejera. Buenos días. Muy buenos días. Las profesionales Nieves que vienen a conformar esa red que se ha creado para la recuperación de la isla bonita. Sí, consideramos prioritario seguir prestando atención a todas las personas afectadas por la erupción volcánica. Y hemos visto la necesidad desde el Servicio de Acción Social de hacer un refuerzo. Primero los servicios especializados de la casa, como es dependencia, violencia de género y atención a menores tutelados. Y también un refuerzo a todas esas personas que están desplazadas en los hoteles, que de la mano de los ayuntamientos vamos a proporcionarles todos los apoyos para que puedan ir retomando aquellos que pueden volver a sus hogares su vida. Han pasado ya cinco meses desde que comenzara esta erupción volcánica. ¿Cuáles son las demandas que siguen teniendo en vuestra área? ¿Cómo están trabajando? Pues ahora mismo, pues una de las prioridades es poderles hacer llegar a todos los ayuntamientos las partidas económicas destinadas este año a emergencia social, que creemos que son fundamentales para que puedan seguir proporcionando tanto los ayuntamientos afectados como el resto de los ayuntamientos esos apoyos necesarios para que estas personas puedan ir día a día continuando su jornada. Bueno, también lo decía, se ha reforzado en el área para violencia de género, ¿no? Porque ha sido uno de los problemas que se ha incrementado a raíz de esta erupción. ¿Cómo va este asunto? Hemos podido incorporar al servicio seis profesionales, dos trabajadores sociales, dos psicólogos, un auxiliar administrativo y un jurista, que van a proporcionar todos esos apoyos a las víctimas de violencia de género, tanto mujeres como menores, dado el repunte que se ha dado después de la erupción volcánica. Es fundamental darles un apoyo continuado a lo largo del tiempo, proporcionarles todas esas necesidades que ellos tienen y ayudarlos a empoderarse para que puedan retomar una nueva vida. ¿Ese repunte sigue siendo alto o hemos conseguido que baje a medida que hayan pasado los meses? El repunte es variable. También nos ocurrió lo mismo durante la pandemia, que en momentos de crisis esas situaciones brotan. Desde el servicio se está atento ante un posible rebrote y estarán ahí los profesionales para dar respuesta a esas víctimas, para que tengan todos los servicios que la institución les proporciona de la mano del Gobierno de Canarias. Otra de las áreas, otro de los trabajos que tienen en Acción Social es ese reparto de las donaciones. ¿Cómo van? Pues la verdad estamos intentando ser lo más ágiles posibles para poder hacerles llegar las últimas donaciones a las unidades familiares. Hemos detectado algunos pequeños errores que eso nos ha bloqueado un poquito para llegar a ese final de este proceso. Ya hemos repartido casi 5.800.000 euros. Y ahora queremos empezar con ese reparto que ya anunciamos hace una semana, que es el hecho de poderles hacer llegar a aquellas unidades familiares que han perdido su primera vivienda esas donaciones. Queremos llegar, aunque en la cuenta de donativos no alcance esa cantidad, a poderles proporcionar a cada una de esas familias una ayuda de 10.000 euros. Si con la cuenta que está puesta en marcha con los donativos no es posible, se pondrá desde fondos propios. ¿Pero ya han recibido todas las personas la ayuda del Cabildo o se están subsanando esos errores para poder llegar a todas? Estamos subsanando esos errores porque son errores que a través no tenemos que poner en contacto con esas personas porque han habido errores que hemos detectado a través del registro único y que es necesario que ellos subsanen para nosotros poder continuar. Bueno, como ven, compañeros, no se deja de trabajar. El área de acción social es una de las más importantes en esta reconstrucción porque desde aquí se atiende, Marta, a las personas, a las principales afectadas en todo este proceso. Muchas gracias, Mónica. Buenos días. Buenos días, compañeros. Desde hace una semana vamos con otro asunto. Los menores de edad de Reino Unido ya pueden viajar a España con una PCR negativa. Hasta ese momento tenían que venir con la pauta completa de vacunación, algo difícil porque allí hay poca población infantil que esté vacunada. Por cierto, que el gobierno de Canarias ha lanzado una campaña de promoción a partir de este martes desde Instagram. Le dirán a los adolescentes de ese país, de Reino Unido, que Canarias es el destino ideal para disfrutar en familia y que aquí pueden, por ejemplo, practicar surf y divertirse. Los vertidos ilegales de residuos, sobre todo los de escombros de obras, suponen un problema grave en algunos municipios. Es el caso de Telde, en el que su ayuntamiento dispone de una unidad de medio ambiente, la llaman Policía Verde, que ha realizado más de 250 denuncias desde que fuera criada en el año 2017. Luis Muro está con un equipo de estos agentes especializados que se encuentra investigando el origen de vertidos ilegales de escombros. ¿Verdad, Luis? Buenos días. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Nos encontramos, como tú bien dices, en un lugar de vertidos incontrolados, ilegales, de residuos, sobre todo escombros, también residuos industriales, desechos industriales. Son, como ven, una zona de Telde que no queremos desvelar la ubicación para no dar ideas, Marta, de dónde vienen, pero como pueden ver, hay todo tipo de desechos, como decía, sobre todo de escombros, de obras, y estamos con los agentes de esa Policía Verde, los agentes verdes, si me permiten llamarles así, que son los agentes Leandro y Rosendo. Agente, buenos días. Hola, buenos días. Leandro, este es un sitio habitual, incluso vemos, nos comentabas antes, que hay señas, signos, de que recientemente han venido aquí a depositar ilegalmente escombros. Sí, correcto. Este es un punto habitual de vertidos ilegales, como bien hemos dicho, y si nos observamos lo que es en el asfaltado, se observa lo que es huellas de arrastre. Hasta el jueves había vertido hasta la zona de aquí de fuera, donde está la tapa de alcantarillado, y un vehículo pesado ha tenido que venir a hacer maniobras de arrastre para permitir el paso de vehículo. No sabemos si para seguir realizando más vertido o para poder utilizar la zona de paso. Ustedes han realizado más de 250 denuncias en estos cinco años, desde que fueron creados en 2017. O sea, es un trabajo habitual, el vertido de escombros y el daño al medio ambiente y a las obras públicas, es más habitual de lo que parece en un principio, lo que pudiera parecer en un principio, ¿no? Sí, en un principio somos los primeros sorprendidos. En un principio no eran tanto los vertidos que localizábamos. Ya también es verdad que vas cogiendo un poco de rodaje y vas localizando más vertidos, y ya no solo son los vertidos, sino incluso hemos investigado algún delito contra la ordenación del territorio, cosa que al principio no era pensado por nosotros. Muchísimas gracias, Leandro. Nada, a ustedes. También está con nosotros la gente Rosendo. La gente, buenos días. Buenos días. Bueno, como decía su compañero, hay todo tipo de residuos en esta zona. Sí, hay de todo tipo. Te podría sorprender a veces de lo que nos encontramos en esta zona y en otras muchas que hay aquí en el municipio. Muchísimas gracias, Rosendo. De nada. También tenemos con nosotros al concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Telde, Agustín Arencivia. Concejal, buenos días. Muy buenos días. Este es un problema grave contra el medio ambiente, ¿no? Es un problema gravísimo, generalizado en toda la isla de Gran Canaria, y eso es lo que nos ha llevado del Ayuntamiento de Telde desde hace cinco años ya a apostar por una unidad medioambiental de la policía local, que es pionera en Canarias y cuyos resultados se han ido incrementando año a año y hace una labor encomiable en la defensa del medioambiente y para perseguir a aquellos que no cumplen con la normativa vigente en lo que vertido se refiere. También hay una dimensión importante que es concienciar a la población de que no se puede vertir así residuos a la población y a todos aquellos, por ejemplo, de obras que vierten estos residuos aquí legalmente. Esa labor de concienciación que esto va en contra de la naturaleza y del medioambiente. Sí, es fundamental. No solo que se haga una labor fiscalizadora y de persecución de aquellos que incumplen la normativa y que hacen este tipo de barbaridades medioambientales, sino también que se haga una labor de divulgación en la ciudadanía la importancia que es gestionar adecuadamente los residuos y para ello también hacemos campañas de divulgación con vídeos que hacemos de la propia policía local y que difundimos a través de las redes sociales para tratar de concienciar a la ciudadanía, sobre todo a la gente joven, de lo importante que es el actuar correctamente en todo lo que al medioambiente se refiere. Y de hecho, uno de los resultados positivos de esa concienciación es que la policía también se basa en su trabajo en las denuncias de los propios ciudadanos, ¿no? Sí, esta labor de concienciación ha provocado que se incremente notablemente el número de denuncias ciudadanas cuando advierten algún tipo de actuación incorrecta en este sentido y eso facilita muchísimo la labor de esta policía medioambiental que la labor, año a año, vamos viendo cómo se incrementa el número de expedientes que abre y cómo conseguimos que poco a poco, no todo lo rápido que nos gustaría, se reduzca el número de vertidos que se produce, al menos en nuestro municipio. Agustín Arencivia, Concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Telde, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a divulgar esta importante labor que se hace de la policía local de Telde, en este caso de la unidad medioambiental. Y también gracias a Leandro Rosendo, los agentes de esta unidad medioambiental, de esta unidad de policía verde que se creó aquí en 2017 en el Ayuntamiento de Telde. Y eso sí, Marta, que no se produzcan más vertidos y que ojalá esta policía verde no hiciera falta. Pues sí, Luis, insistir también en ese mensaje de hacer un uso adecuado de los puntos que están habilitados para ello y no verter ese tipo de residuos en el paisaje que, como hemos visto, causan un daño tremendo. Así es, Marta. Buenos días. Un joven de 20 años ha muerto en el Campamento para Migrantes de las Raíces, en Tenerife. Procedía de Mali y había llegado a Lanzarote el pasado 23 de enero. Según la delegación del gobierno, no tenían constancia de que tuviese patologías previas y están a la espera de los resultados de la autopsia. Se desplomó de repente mientras estaba cepillando los dientes. Todo está triste porque hay una persona que murió aquí. El joven de 20 años había llegado desde Mali a Lanzarote el pasado 23 de enero. Según delegación del gobierno, no tenían constancia de que padeciera patologías previas, pero nos dicen sus compañeros que les había comentado en alguna ocasión que su corazón estaba dañado. También es posible que aquí a lo mejor no haya transmitido esa queja o ese dolor. Estás constantemente porque aquí hay miedo también a quejarte de un dolor porque te obligan a hacer cuarentenas muy largas a ti y a tu carpa. Otra de las dudas es si había desfibrilador en el campamento y si se utilizó. No nos lo confirman las fuentes oficiales que hemos consultado. Los chicos que lo presenciaron no vieron que se utilizara ningún aparato para reanimarlo. Aquí no tienen plata, no tienen nada. La verdad que tenemos dudas de si hay un desfibrilador que por ley, según el número de usuarios que hay en este centro, debería de haberlo. Tenía 20 años y seguramente miles de sueños de futuro que se han quedado en este campamento. Con nosotros se encuentra Chema Santana, el ex periodista especializado en inmigración y también asesor del gobierno de Canarias. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, no sé si has tenido alguna novedad en relación a esta noticia. Bueno, estamos en contacto, estoy en contacto con, estamos en contacto con algunos de los allegados de esta persona, del chico joven de 20 años, apenas que moría ayer en Las Raíces, se desplomaba a primera hora. Y bueno, pendiente de la autopsia para saber qué ocurrió, pero, y también para ver cómo podemos o cómo se puede acompañar de la mejor manera tanto a sus allegados como a sus familiares que probablemente se estén enterando a lo largo de estos días, ¿no? Hay que insistir, no por este caso solo, sino en general, en que la fiscalización sobre los macro campamentos debe ser un ejercicio de transparencia, porque lo que hay adentro ocurre y los servicios de los que disponen, y dado que se produce en Canarias, creo que Canarias y en general tenemos que estar más pendientes y más presentes en lo que ocurre en los macro campamentos, ¿no? Vamos a ver qué dice la autopsia, sé que él había comentado, algunos allegados suyos en este macro campamento, al que llegó hace apenas 15 días, que tenía alguna dolencia y efectivamente no la comunicaba a la espera de poder ser trasladado cuanto antes, ¿no? Porque si el trayecto en tierra es un infierno, el trayecto en mar es vida o muerte, una vez que están aquí lo único que quieren es que el terreno no sea más pantanoso aún y poder salir cuanto antes hacia la deseada Europa. Tú formas parte de una comisión que se ha puesto en marcha en el Parlamento, Comisión de Estudios sobre el Fenómeno Migratorio. ¿Qué espera? Empezó a funcionar hace unos tres meses. ¿Qué se espera de ese trabajo? ¿Qué se busca con él? Bueno, ahí hago de relator, ¿no? Hago de relator de la Comisión de Estudios de Migración del Parlamento de Canarias. Es una comisión por la que están pasando diferentes especialistas sobre migraciones, tanto en menores como en adultos, en mujeres, también desde la Guardia Civil o pronto desde el Estado y también desde la Comisión Europea. Y la idea es que los parlamentarios puedan sacar de ahí un dictamen que se propondrá y a partir del cual haya una hoja de ruta sobre la que trabajar, ¿no? Sin una concepción adanista de que todo empieza ahora, pero sí al menos tener una construcción de cuál es el escenario de Canarias, cuál es el papel de Canarias en las rutas migratorias globales, en esta ruta migratoria y qué podemos aportar, ¿no? Eso te iba a decir que el margen de maniobra tiene Canarias. El margen de maniobra para empezar es acoger a las personas dignamente que están en el mar, ¿no? Eso es lo primero que hay que hacer y especialmente con los menores sobre los que tenemos competencia, con los niños y las niñas, ¿no? Que también son hijos y también son nietos y nietas de otras personas, ¿no? Y a partir de ahí también con los adultos en cooperación con el Estado, porque el Estado es el responsable de la acogida y con la Unión Europea, pues tratar de a las personas acogidas dar una salida digna y también hacer una incidencia más positiva con la población local, que también ve cómo cambian los paisajes, cómo cambian los recursos públicos que hay en sus barrios sin que haya las explicaciones suficientes en ocasiones, ¿no? Entonces, creo que en ambos aspectos hay que trabajar y posteriormente también presionar a la Unión Europea y al Estado para que genere vías alternativas, ¿no? No puede ser que un chico de 20 años de mal y un país en guerra tenga que atravesar el desierto del Sáhara para llegar a la costa del Sáhara occidental, embarcarse en una vida, en una patera, vida o muerte para llegar a Canarias y acabar muriendo en el campamento de las raíces, cuando podríamos intentar desde la Unión Europea generar vías alternativas legales y seguras para que las personas no tengan que hacer este recorrido, ¿no? O en las proximidades de los países de los que huyen también generar alternativas, ¿no? Que creo que es algo que la Unión Europea ha dejado de promover lo suficiente. A lo largo de los años, el fenómeno migratorio en lo que tiene que ver con Canarias ha ido cambiando. Vemos que ahora, por ejemplo, las embarcaciones son distintas, son más frágiles, son neumáticas. Vemos más mujeres, que antes era prácticamente inviable pensar en una mujer a bordo de una patera, menores, bebés y además es destacado el número importante de nacionalidades que están llegando también a las islas. Hasta 25 llegaron, por ejemplo, en el mes de enero. ¿De qué manera condiciona eso toda esta situación? Mira, hay tendencias al alza en las rutas migratorias globales, ¿no? Los que estudiamos un poco este fenómeno a nivel global vemos que hay tendencias al alza. Uno es que cada vez hay más niños solos en el mundo migrando, no solo en Canarias, en general. Menores migrando y a veces no son niños de 8, 7, 6, a veces son pibes de 14, 15, 16. Para algunas sociedades ya casi adultos, para otras sociedades, como aquí, por ejemplo, más en adolescencia, en edad de estudiar, hay otros lugares a los que esa edad ya está en edad de sobrevivir. Pues cada vez hay más en el mundo, cada vez hay más mujeres en el mundo que se están moviendo, que están migrando, a veces solas, a veces en familia, a veces con niños a cargo. Y vemos que la ruta canaria va absorbiendo esas tendencias globales. Cada vez hay más mujeres en la ruta canaria, cada vez hay más menores en la ruta canaria y cada vez es una ruta más internacional. Como decías, en el mes de enero llegaron personas de 25 nacionalidades. Algo inviable hace solamente unos años, cuando esta era una ruta más regional. Sigue habiendo predominancia de personas nacionales de Marruecos y de Senegal, mayoritariamente hombres, pero cada vez hay más personas de más países y de algunos muy lejanos, como puede ser Bangladesh o Sri Lanka. Minoritarios, pero con una tendencia levemente al alza. Hay que estar atentos, seguir trabajando, seguir consolidando la plataforma de acogida que hay ahora mismo, las plazas de acogida, para que no se generen, digamos, incidencias como las que se generaron en el 20 o en el 21 con respecto a la acogida de personas por los repuntes, ¿no? Que veíamos como la mala praxis política del Estado español en Canarias generó consecuencias que aún arrastramos hoy en las islas. En tu experiencia como periodista acostumbrado a abordar el fenómeno migratorio, ¿hay algún dato, alguna historia, algún caso que te haya marcado de manera especial? Trabajando en Canarias, ¿no? He abordado este asunto en otras partes del mundo, en Centroamérica, en Sudamérica, pero trabajando en Canarias hay sonidos, ¿no? Me acuerdo del rumor del dolor de barriga que tenían decenas de personas por fuera del campamento de las raíces cuando la comida estaba en mal estado, ¿no? Era algo que me dejó realmente temblando, ¿no? Ese rumor de dolor era algo terrible. O el silencio sepulcral el 25 de octubre del 21 cuando llegaron varias personas muertas a Arguineguín, entre ellas un niño. Era un silencio que yo nunca había escuchado en un mar a las dos de la mañana, en un puerto, ¿no? Era un silencio sepulcral a pesar de que estaban bajando personas que habían sobrevivido a una patera en la que habían muerto personas y entre ellas, como decía, un niño, ¿no? O, por ejemplo, cuando trasladaron una patera a Arinaga con 23 personas, todas muertas. O también, Marta, y hay que decirlo, cuando he escuchado a niñas en un instituto donde voy a veces hablar con los chicos y con las chicas, decir que tienen miedo a salir a la calle porque hay un centro, ¿no? Cerca, un centro de menores migrantes, y hablar sobre el miedo y ellas pensar que son racistas y hablar sobre el origen del miedo y detectar que muchas veces el miedo es irracional y que viene más de cómo nos informamos o de cómo se informan o de qué información consumen que de lo que ocurre realmente en la calle, ¿no? Yo creo que más sonidos que imágenes son los que me acompañan. Pues estremecedor eso que nos cuentas, Chema. Nos quedamos sin tiempo. Gracias por habernos acompañado, por seguir haciendo ese trabajo que haces. Estaremos atentos también a la Comisión del Parlamento a ver qué se extrae, qué conclusiones salen de ahí. Gracias por habernos acompañado. Nada, un placer y muchas gracias a ustedes. Buenos días. Continúa la búsqueda de una persona que pudo caer al mar en Puerto de la Cruz, en Tenerife. Desde el domingo lleva activo este dispositivo, pero de momento sin éxito. El lugar concreto es la zona de la piscina natural de la Laja de Sal. Recordemos que fue una persona la que alertó a emergencias sobre la presencia de alguien que se encontraba en apuros en el agua. Se desconoce si se puede tratar de un bañista o de un pescador que pudo caer al mar. Dos niños de 10 y 12 años han resultado heridos de carácter moderado a consecuencia de un atropello. Ocurría este lunes en el barrio de la Feria, en Las Palmas de Gran Canaria. Personal del servicio de urgencias asistió y trasladó a los menores al hospital materno infantil. Uno de ellos sufrió un traumatismo craneal y el otro un traumatismo en una pierna. La policía ya ha localizado el vehículo y ha detenido al conductor que se dio a la fuga. Y ha sido localizada la avería en una de las válvulas de conducción que desde el pasado viernes provocó la fuga de agua en la presa de Ayagaures, al sur de Gran Canaria. Un escape por el que se ha drenado al menos 30.000 metros cúbicos de agua, lo que ha provocado que el volumen total del embalse haya caído del 31 al 26% en tan solo 72 horas. La reparación de esa válvula requiere, según los expertos, de maniobras complicadas y de buzos especializados en ingeniería subacuática. Los trabajos de reposición se realizarán a unos 16 metros de profundidad y desde la cara interior de la presa. El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria espera que este martes pueda quedar solucionada definitivamente esta avería. El trabajo de los buzos se centra en alcanzar la ubicación exacta de la avería, que calculan a 16 metros de profundidad, y verificar el estado en el que se encuentra. Todo para poder reducir el caudal, aunque no será una tarea que puedan finalizar en esta jornada. Los buzos han podido trabajar con garantías, con seguridad, y han hecho un poco lo que teníamos previsto para hoy, programado, que era bajar, hacer una inspección, comprobar. Han hecho unos pequeños trabajos que todavía desafortunadamente no han permitido reducir el volumen de agua, pero bueno, la verdad que digamos las expectativas son buenas, hay que seguir trabajando. 200 litros por segundo se calcula que alcanza la pérdida de agua en una avería que padecen los agricultores de la zona desde hace ya varios días. De momento, 30 litros por segundo están consiguiendo derivarse al pueblo del Salobre. Son las consecuencias de la fuga en la presa de Ayagaures, una presa que está perdiendo buena parte de su activo, el agua de los anteriores inviernos. Hacemos un pequeño alto para la publicidad, pero enseguida estamos de vuelta con más noticias y con toda la actualidad del mundo del deporte. Enseguida volvemos. Son las 8.52 de la mañana, seguimos en directo en Buenos Días, Canarias, y vamos ya con los deportes. Los números del Club Deportivo Tenerife son de ascenso a estas alturas de la competición. José Antonio, buenos días. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Efectivamente, en la jornada 28 del campeonato, el Club Deportivo Tenerife está prácticamente mejor que en las dos últimas etapas de ascenso a Primera División, las que dirigieron José Luis Oltra y Rafa Benítez en dos temporadas distintas. Fue concretamente el terrorista Luis Miguel Ramis el actual, el que acumula en estos momentos 52 puntos, con lo que supera, como decíamos, al de José Luis Oltra, que llevaba tres menos en la campaña 2008-2009, la del ascenso a Primera División con aquel gol de Dani Come. También el actual plantea la ventaja en dos puntos al de Rafa Benítez, que en la 2000-2001 subió el Leganés, con otro tanto inolvidable de Hugo Morales. Así que toca soñar. El equipo está en una muy buena dinámica. Quedan 14 pasos. Y esto es la mentalidad que tiene este equipo. Que si seguimos así, pues este final de temporada va a ser muy bonito. 52 puntos y seguir mirando a los 55, a los 58 y ese es el objetivo. Puestos a soñar, pues vamos a soñar en grande, ¿no? Vamos a situar mejor esa clasificación de esta Liga de Smart Band, donde el Tenerife sigue mirando de cerca al ascenso directo. La vemos. 56 puntos tiene el líder, el Eibar. 56 el mencionado Almería. Y a 4 puntos del liderato y a 3 del ascenso directo, el Tenerife con esos 52. La séptima plaza queda ya a 11 puntos, a casi 4 partidos de distancia. A continuación aparece la Unión Deportiva Las Palmas a 3 puntos del playoff, pero a 8 del quinto clasificado, por lo que a día de hoy la aspiración factible es la sexta plaza, que es plaza de promoción de ascenso. Las Palmas que perdió en Zaragoza, como saben, y su entrenador García Pimienta se ha puesto bastante serio porque llama la atención que no hay jornada de descanso ni antes ni después del partido que juega el sábado ante el Lugo. Ayer se llevó a cabo la primera sesión con la baja de Moleiro, que se encuentra con la selección sub-19. Y este martes, el equipo tiene cita a las 10 y media en Barranco Seco. El que vuelve a sonreír, sin duda, en estos entrenamientos es Michael Mesa. El Tenerifeño es uno de los beneficiados con el cambio de entrenador. Ha pasado de descarte, al que se le buscaba equipo, a ser titular en Zaragoza, donde además marcó un gol. Ya lo dijo en su momento el entrenador catalán, que Michael Mesa iba a tener más protagonismo en este equipo. Michael Mesa es un chico que ya no es un chaval, ya es un jugador con experiencia, ha jugado en varios equipos, y yo lo veo capacitado para jugar en este equipo si se lo gana. Lo veo en la posición de pivote como en la posición de interior, porque entiende el juego bastante bien, técnicamente es muy bueno, es un chico que es muy trabajador. El chaval está rindiendo al 100%, por lo tanto, para mí es un jugador más. Al mundo del fútbol ha estado vinculado y se queda vinculado de por vida un buen amigo, Juan Carlos Unzué, fue futbolista y fue entrenador hasta que un 18 de junio de 2020 anunció que padecía ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Buenos días, Juan Carlos. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Un placer saludarte después de tanto tiempo, en estos días tan especiales en los que una persona como tú, y padeciendo lo que padeces, no para. Te vemos en Oviedo, te vemos en Vigo, te vemos en Santander, en Barcelona. ¿Cómo es el día a día de Juan Carlos? Bueno, pues como dices, estos últimos meses muy intensos, con algunos viajes, viajes que como este teníamos pospuestos como consecuencia de la pandemia. Bueno, desde hace tres años no había estado por Vigo, por Oviedo incluso anteriormente, y bueno, han sido viajes fantásticos porque lo primero me ha dado posibilidad pues de, bueno, de estar con amigos y con gente conocida en ambas ciudades, también, bueno, pues de dar visibilidad a la ELA pues a través de charlas, de la presentación del libro en Oviedo y sobre todo, y también me da mucha satisfacción la posibilidad que me ha dado este viaje de conocer a otros afectados de ELA en Galicia y en Asturias y bueno, dentro de lo que cabe, pues intentar ayudar, juntarnos y en definitiva, bueno, pues vivir unos momentos fantásticos, ¿no? para nosotros. ¿Te levantas todos los días, Juan Carlos, con ese positivismo que desprendes en todas tus intervenciones públicas? Pues hasta día de hoy os puedo asegurar que no he tenido ese día de mejor, no me preguntéis por qué, porque no lo sé, no sé explicaros, creo que yo lo que hago es desde anterior al diagnóstico, al día del diagnóstico, a todos estos días posteriores, comportarme de la misma manera, ¿no? Creo que hay una palabra o algo que es indispensable para todo ser humano para levantarse con ánimo y con optimismo y es tener un propósito, sentirse útil y darle sentido a mi vida, ¿no? Yo se lo estoy dando de una forma muy diferente a como se lo había dado el resto de mi vida, pero también os puedo asegurar que es muy satisfactoria. Estás en contacto, Juan Carlos, con muchas personas, como has dicho, de distintos colectivos en Vigo, en Santander, en Oviedo, además con la presentación reciente de Vivir vale la pena, que es el documental que los compañeros de Movistar han realizado. ¿Has contactado, has tenido contacto con alguna organización en Canarias? Bueno, tenía que haber estado o haberos visitado la islita bonita allí por octubre, pero desgraciadamente un poco como consecuencia del tema de La Palma no hicimos aquel viaje porque se pospuso la inauguración de la asociación de afectados en Canarias, ahí en Tenerife, que se llama Teidela, y bueno, después cuando ya ellos hicieron esa inauguración en el Puente de Diciembre, ahí no pude acudir porque tenía otro compromiso, ¿no? Entonces, bueno, tengo la posibilidad y sobre todo las ganas también de visitar una vez más a Tenerife, ¿no? Teidela, efectivamente, esa organización que encabeza Marcelino Martín y Manuel Pérez y la periodista Katy Martín, que hace pocos días fue reconocida por la Asociación de la Prensa Deportiva de Tenerife y que también padece ELA. ¿Cómo recuerdas, Juan Carlos, la etapa del Club Deportivo Tenerife? ¿Fuiste jugador durante una breve etapa de 1997 a 1999 en Primera División? Pues muy satisfactoria, como todas las que he tenido, sinceramente, ¿no? He tratado de disfrutar lo máximo posible a nivel profesional. Desgraciadamente, bueno, esa experiencia en Tenerife no tuvo un buen final con ese descenso allí en el 99, pero lo que se trata de esos dos años, tanto a nivel profesional como a nivel personal y familiar, tengo un recuerdo de Tenerife magnífico, ¿no? Pude jugar bastantes partidos. Bueno, creo que aprendimos todos mucho de aquella experiencia, sobre todo ese segundo año. Y yo después suelo recordar mucho que creo que le tenemos muchísimo cariño a Tenerife, toda la familia, pues porque se dieron unas circunstancias también que ayudaban a ello, ¿no? Y era que nosotros llegamos allí pues con tres hijos, con cinco, tres y un añito, la pequeña. Había unos cuantos compañeros pues con hijos también en esas edades. Y vamos a decir que disfrutamos de Tenerife en toda la extensión de la palabra, ¿no? No solamente de esos entrenamientos, no solamente de esos viajes con el equipo, sino después de pasar muchas horas en familia y con otros compañeros, en familia también, en las calles de Tenerife, me acuerdo, de esas tardes allí en el García Sanabria, es el parque, ¿no? Exactamente, ¿no? Pues allí con los hijos de Mejocodro, con los hijos de Domingos Paciencia, que hoy ya son chavales de 30 años, de 20 y tantos, los más pequeños. Y mira, una de las cosas más importantes que te da el fútbol y que te da la vida es la posibilidad de hacer amistades, ¿no? Amistades que no se rompen a pesar de la distancia. Y te puedo decir que en estos dos casos que yo te decía, con la familia de Mejocodro, con la familia de Domingos, tenemos muy buena relación y ya no solamente tenemos buena relación nosotros, nuestras mujeres, sino que la tienen en nuestros hijos, ¿no? Entonces, ver que ellos quedan, que ellos se lo pasan bien. Hace un par de años estuvimos en la boda del hijo mayor de Domingos Paciencia. Ver que todos ellos se quieren y se ayudan, pues es una gran satisfacción como padre, ¿no? Juan Carlos, se te quiere mucho, ya lo sabes, en las Islas Canarias, donde me asiste una breve época. Tuviste incluso, los rumores apuntaron que podías entrenar a la Unión Deportiva Las Palmas un verano concreto en el que incluso te molesté preguntándote y decías que la vida da muchas vueltas y acabaste en el Celta de Vigo. Se te quiere mucho y voy a quitar contigo a los cuatro vientos eso que estás predicando desde que supiste el 18 de junio de 2020 e incluso antes que padecías. ¡Viva la vida! O sea, así es, que siga. Bueno, pues mereciendo la pena para todos nosotros y yo transmitir aquí a toda la gente que a pesar de todas las limitaciones que me va generando la enfermedad, la ELA, sigo pensando eso mismo, ¿no? Que la vida merece la pena y que hay que disfrutarla todo lo que se pueda, cada día. Un abrazo muy fuerte y esperamos verte pronto por aquí, por Canarias. Ojalá que así sea. Un abrazo. Un abrazo, Juan Carlos. Seguimos con el mundo del fútbol porque anoche finalizó la jornada en segunda y primera división. En la ciudad deportiva de Lezama, en Bilbao, el amor de Vieta perdió con claridad frente al Leganés que se impuso por un gol a tres en un partido controlado por los pepineros que marcaban por mediación de Arnaiz cerca del descanso. Hasta que llegó un final de partido loco con tres tantos. El 0-2 del Lega lo marcó Recio en el 80, recortó Ovieta para los locales en el 87 y remató la faena Joel Bárcenas en el minuto 94 de partido con este tanto. En Balaido, reparto de puntos en el último partido de la jornada en primera división. El Levante mantiene el tipo y volvió a puntuar lejos de Valencia. Todo parecía negativo cuando marcó Franco Servi, pero los levantinistas reaccionaron y en el minuto 82 fue Roger Martí el que rescató un punto para el equipo de Levante. No dejamos el fútbol porque la selección femenina está dando buen nivel en la Copa Arnold Clark en el Reino Unido. La portera Misa Rodríguez, portera canaria, fue titular en el empate a cero con Inglaterra y antes se había igualado también con otra potencia como Alemania. El equipo dirigido por Jorge Villa entrenó ayer en San Yorquis Park para su siguiente reto que será el Combinado de Canadá mañana miércoles en Wolverhampton. Más canarias internacionales Melaní García y Candela Mejías que ya estuvieron en los Juegos Olímpicos de Tokio siguen en los planes de la red Sticks de hockey hierba. Han sido convocadas por España para el doble partido contra la selección de India a disputar el próximo fin de semana en el país asiático. Y más cerca tenemos a Fran Guerra, el pivot de Lenovo Tenerife. Se ha concentrado con la selección de baloncesto junto a su compañero de equipo Joan Sastre y a Miquel Salvo del Gran Canaria. En Córdoba se miden el jueves a Ucrania en la clasificación para el Mundial de 2023. Por contra se aplaza el choque del domingo en Kiev, capital de Ucrania, por la actual situación de inseguridad. Empieza una semana intensa de voleibol en Sanaya Libis. La Laguna afronta la ida de semifinales de la SEV Challenge Cup en Serbia y vaya vea que les espera. El equipo partió esta mañana desde el aeroporto de Tenerife Norte a las 7 con destino a Barcelona. Allí entrenará y tendrá que hacer noche mañana miércoles por la mañana otro avión rumbo a Belgrado donde aterrizará a las 2 del mediodía. Al menos la ciudad de Obrenovac no está muy lejos, una hora y poco de carretera. El partido con el Ocatent será el jueves a las 7 de la tarde hora local y en total pasarán 59 horas entre la salida del primer vuelo y el encuentro. Y luego tocará volver a la isla. El guagua se juega desde el viernes en la Copa del Rey de la que será anfitrión. Debuta contra el Palma y próximamente en el programa Canarias es Deporte conocerán la historia de Irene Sofiati. Un accidente le dejó sin movilidad en las piernas y se prometió no volver a hacer deporte. Pero sus planes cambiaron cuando llegó a Tenerife y vio a su marido y a su hijo jugando al golf. Aquí va un adelanto de ese reportaje. Esta es Irene, amante de la gimnasia artística desde joven. A sus 18 años todos sus planes cambiaron. Un accidente de tráfico la dejó sin movilidad en sus piernas. Después de la operación era tumbada así en la cama. Se acercó el doctor, yo lo miré y le dije, mira, yo tengo que salir de aquí porque dentro de dos semanas tengo una competición. Entonces, rapiditos porque yo tengo que salir pronto. Yo ni me enteraba de qué me había pasado. ¿Fue entonces cuando se hizo esta promesa? Mi fisioterapista conocía mi vida anterior y me dijo, Irene, esto tiene que hacer otro deporte. Yo jamás haré un deporte en silla de rueda. Yo le contesté así. Pero su pasión por el deporte pudo más. Aquí en el sur de Tenerife practica golf de una manera muy especial. Y aquí tú te levantas de pie. Y eso es la diferencia. Y súper segura porque yo me levanto de pie. Y a veces me levanto y después tengo que moverme porque la bola está un poquito más lejos. Y de pie puedo moverme. Puedo jugar con dos manos, que antes no lo hacía. Y me gusta mucho. Esa es la verdad. Aunque se marca objetivos a corto plazo como torneos autonómicos, sueña con llegar con su swing a los Paralímpicos 2024. Preciosa historia sin lugar a ninguna duda. Hoy nos vamos a ir en Buenos Días, Canarias, con el mar, las olas o mejor los olones. Nos despedimos con olones que nos llevan a Galicia. Así de espectacular fue el Coruña Big Ways que tiene ese nombre. O las que están coronando al portugués Tony Laureano como ganador. Mientras que el cántabro Juan Díaz Terán se hizo con el título nacional, repito, en Galicia. Pues surfeando, pero dentro del plató. Me voy, Marta, hasta mañana. Hacemos lo que podemos, José. Eso. Gracias, hasta mañana. Un beso, gracias. Hoy nos vamos a acercar hasta un santuario de animales en el sur de Tenerife. Se trata de un espacio que les da una segunda oportunidad donde pueden rehabilitarse. Sus fundadores piden colaboración para ampliar sus terrenos porque en ese refugio conviven, María Herrera, buenos días, más de 300 animales. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Sí, un lugar en el que, como dices, hay más de 300 animales, perros, gatos, pero también tortugas, patos, gallinas y sobre todo caballos que conviven en este espacio. Son animales rescatados a los que se les da una segunda oportunidad y que están en un lugar en el que pueden vivir prácticamente en libertad. Vamos a hablar con uno de los cofundadores de este centro, de este refugio. Él es Eduardo Pensato. Buenos días. Buenos días. Unas instalaciones que han hecho ustedes con material reciclado, pero que se van quedando pequeñas, ¿no? Hay que ampliar. Sí, correcto. La demanda no para, sigue, y nosotros por el terreno que teníamos en esa parcela le hemos terminado, así que estamos buscando de añadir, comprando la parcela al lado, porque, por eso, nuestro trabajo es dar voz a los animales y siguen necesitando esa ayuda. Así que queremos dársela y intentamos lo mejor que podemos. Una convivencia, pues, donde podemos ver desde estos caballos, son en torno a 20 los que tienen ahora, pero hay cabras, hay ovejas, hay gallinas. ¿Cómo conviven todos? Ah, hay de todo. Todo lo que, apunto, animal de granja que necesita una segunda oportunidad, aquí tiene la posibilidad. ¿Y cómo viven? Viven muy bien, en una manera, como podemos ver, en una manera natural, donde los perros, los gatos, con los patos, con la gallina. Claro, los granditos tenemos que cerrarlos solo porque si no nos destruyen todo. Al principio intentamos tener hasta la cabra y los cerdos abiertos con nosotros, pero cada mañana era un problema con la planta y todos, así que hemos intentado hacerle un entorno natural, pero delimitado. Especial atención en la que llevan los caballos, hay muchos voluntarios, pero esa alimentación, ¿cómo les llega? Todo a base de donaciones, ¿no? Como han dicho antes, nosotros reciclamos, lo único que no podemos es la comida por los caballos y por eso siempre necesitamos y agradecemos toda la ayuda, todas las donaciones que recibimos, porque todo el dinero que generamos o recibimos por donaciones termina en ellos, por la comida, porque tiene que venir toda la comida desde España o desde la península y todos los problemas que tiene de salud, porque para recordar a todos, son muchos caballos, pero todo de recupero, así que cada uno entra aquí con su problema y normalmente con su problema tenemos de a punto, encontrar que problema, si podemos nosotros con nuestra estafa es perfecto, si no colaboramos con una de las mejores veterinarias de la isla y viene aquí y nos ayuda y eso tiene un gasto. Además, pues se puede adoptar o apadrinar, ¿no? Depende de lo que se quiera. Correcto. Para apadrinar es mucho más simple, se puede a través de las redes sociales, de Facebook, de nuestra página web, de Instagram, de diferentes maneras. Para adoptar, también adoptamos toda la diferente calidad de animales, intentamos adoptarla, cuando se recuperan, se rehabilitan. La cosa es que somos un poquito más estrictos para darle una adopción porque queremos conocer la persona y la casa donde va a vivir su nueva vida. Con respecto a los voluntarios, pues estas últimas semanas muchas personas han interesado por venir, ¿no? Para colaborar. Sí, y eso es bueno porque lo que queremos es también enseñar lo que hacemos porque los animales son parte integrante de nuestra vida y quiero enseñarlo a todos que podemos volver a vivir con los animales en una manera mucho más amistosa y no todos los animales, de los gatos a los perros que los tenemos normalmente encerrados en una casa o a los caballos que normalmente están encerrados en una cuadra. No, son como nosotros, necesitan el sol, el aire, el espacio para correr, moverse, divertirse. Así que eso es el tema. Muchas gracias Eduardo por atendernos y a seguir con esa importante labor que realizan. Muchas gracias a vosotros para darnos posibilidad de acoger más gente y sí, más gente que puedan ayudar es como aquí, más voluntarios, más manos, podemos hacer más y podemos ayudar más. Y también por eso que intentamos colaborar con todos los otros centros de la isla, que es muy importante, porque uno más uno más dos, hacemos fuerza, hacemos grupo. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje de colaboración y Marta, pues ya conocemos un poco más el funcionamiento de este santuario, donde el objetivo principal es darle esa segunda oportunidad a estos animales. Todos ellos han sido rescatados y el objetivo, principalmente de este refugio, es que puedan vivir prácticamente en libertad como lo hacen en este momento. Pues ahí queda también ese llamamiento a todas aquellas personas que quieran colaborar, pues ya saben que allí las esperan con los brazos abiertos. Gracias María. Buenos días. Y llegados a este punto del programa vamos a analizar la actualidad del día en nuestra tertulia de prensa. Nos acompaña Juanma Bettencourt, buenos días Juanma. Muy buenos días, ¿qué tal Marta? Y Javier Rodríguez, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues ponemos nuestra vista en Ucrania, porque se ha producido, como saben, un paso más en la escalada de tensión con Occidente, reconociendo por parte de Putin a las dos regiones separatistas del este de Ucrania, Donetsk y Lugansk. Una situación que se agrava más todavía al ordenar anoche el envío de tropas rusas a la zona, según dice Moskú, para realizar funciones de mantenimiento de la paz. El gesto supone el recrudecimiento del conflicto en torno a Ucrania y eleva la tensión en Occidente. Europa haya anunciado sanciones. Eran las palabras de Josep Borrell, pero también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subió un tuit donde deja claro que la Unión Europea está unida ante esta flagrante violación del derecho internacional. Literalmente el tuit dice que el reconocimiento de los dos territorios separatistas en Ucrania es una flagrante violación del derecho internacional, la integridad territorial de Ucrania y los acuerdos de Minsk. La Unión Europea y sus socios reaccionarán con unidad, firmeza y determinación en solidaridad con Ucrania. Bueno, pues esas sanciones que se plantean, escuchábamos a Borrell anunciarlas, son unas sanciones que se tienen que aprobar de forma unánime por parte de los 27. No sé si es algo que se va a conseguir acordar o no. Es irrelevante. Nos guste o no, estamos en un escenario en el cual Vladimir Putin ha tenido tiempo de sobra para prepararse contra las represalias que Occidente, en particular la Unión Europea, pueda formular. La principal empresaria económica, ¿cuál sería? No te compramos gas. En estos momentos Centro Europa en particular, que su principal cliente es Rusia, puede permitírselo. Probablemente no. Sanciones de orden financiero, de castigo a determinados oligarcas, son medidas que en el fondo el gobierno ruso y su líder ya tienen previstas y por tanto Rusia lleva años esforzándose en no depender económicamente de Europa, que es un socio comercial muy importante, sin duda. No digo que la población rusa no vaya a sufrir, digamos, esas posibles sanciones. El régimen ruso no. Yo creo que hay una clave aquí importantísima que habría que explicar una y otra vez para entender qué es lo que pasa aquí, que es la lógica de los imperios. Es decir, Rusia es un imperio y por lo tanto su comportamiento, cuando le tocan las narices, para decirlo así de una manera llana y clara, en la puerta de su casa, es como Putin lo entiende, que es un personaje oscuro, es un personaje lleno de odio y además es preso de los oligarcas que al final de la época de la Unión Soviética se hicieron con el país. Bueno, es una reacción lógica de un imperio. La anexión de Donetsk y de Lugansk, yo creo que sí que es un paso más hacia esa posibilidad de la polarización de un conflicto, pero no es la primera vez, y vuelvo a la lógica de los imperios, que un país se anexiona a otro o se reconoce la independencia de una parte de un país sin tener mucho sentido. Ya ocurrió con Kosovo, que era una provincia de Serbia, y Estados Unidos reconoció, y digo Estados Unidos solo al principio, luego ya se fueron sumando más, con todos los matices. Bastantes matices. Bastantes matices. El ejemplo más claro sería Osetia del Sur y Asia, que pertenecían a Georgia y que ahora son también repúblicas independientes. Y otra cosa que me preocupa es que mientras todos estamos mirando a Ucrania, Rusia se ha hecho otra vez con el control absoluto de Bielorrusia, y esto creo que también es una zona de sombra, se ha hecho toda la luz proyecta una sombra, es una zona de sombra que no se está analizando, que está pasando en Bielorrusia, y cómo mientras Ucrania, el conflicto se recrudece allí, Rusia vuelve a hacerse de nuevo, no solamente con Bielorrusia, sino con las repúblicas del centro de Asia. La gran pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿ayer empezó la guerra? Mi respuesta es, la verdad es que yo diría que no. No, lleva ocho años esta guerra. No, no, ¿por qué? O sea, se ha reconocido la independencia de las provincias de Lugansk y Donetsk, lo que se llama la región del Donbass, que ya estaba ocupada por los separatistas prorrusos y que ahora se les ha concedido esta independencia. De todas maneras, estos separatistas prorrusos no controlan la totalidad de esas provincias, sino un tercio. Ahora, si Rusia decide dar un paso más y recuperar por completo el territorio de esas dos provincias, de esa, por tanto, de esa región, la del Donbass, entonces sí se van a encontrar con el ejército ucraniano. Entonces, ahí sí entraremos en una lógica de guerra pura, de consecuencias totalmente impredecibles. La pregunta que a mí me gustaría trasladarles también es, ¿hasta qué punto Europa debe preocuparse, sentirse preocupada por eso que está ocurriendo? Normalmente, cuando escuchamos conflictos, cuando tenemos conocimiento de conflictos que nos pillan, pues geográficamente, un poco lejos, decimos, bueno, eso no va con nosotros. ¿Hasta qué punto esto nos puede perjudicar? Si tenés las crónicas que llegan desde Kiev, desde la capital Ucrania, que es el país un poco de los dos entilicios, ucraniano-ucranio, no nos aclaramos mucho, pues la gente va al cole, las terrazas están llenas, los niños juegan en los parques, o sea, la población ucrania-ucraniana se lo está tomando con más naturalidad que incluso algunos excesos de dramatismos gozados por cancillerías europeas y sobre todo por la diplomacia de Estados Unidos, que tiene una línea muy particular, no sabemos, que es que para frenar a Putin están anunciando todo el día el gobierno de Estados Unidos y su propio presidente Joe Biden que va a ocurrir lo peor, o sea, que vamos a una guerra generalizada, que Ucrania va a ser arrasada por el ejército ruso, que va a ser ya, eso lo dice Biden, todas las semanas. Parece que es la estrategia que lleva a Estados Unidos para que no ocurra, anunciar que va a ocurrir para intentar que no ocurra. ¿Debemos estar preocupados? Sí, una guerra en Europa con la movilización de recursos que tiene el ejército ruso en estos momentos, que no tiene precedentes en la Segunda Guerra Mundial, sí, hay motivos para estar un poco preocupados. Sí, pero hay motivos para estar preocupados desde el momento en que Ucrania es un país pobre, un estado fallido, esto es lo que se dice constantemente, que sin embargo tiene económicamente, en fin, sus ciudadanos no viven bien en Ucrania. En la última década ha experimentado un crecimiento económico y un proceso de modernización interesante. Pero tiene un ejército muy por encima de sus posibilidades, es decir, ¿de dónde saca el ejército que tiene? Con el vecino que tiene ya me dirás. Por eso digo, ¿quién arma Ucrania? Es decir, que ya es un peligro desde ese momento, no es un peligro ahora, que yo creo que estamos discutiendo esto básicamente porque hay una guerra de discursos en la lógica imperial, que es esto que tú decías antes, que va y salga diciendo todos los días que Rusia nos va a comer, la amenaza rusa, la amenaza rusa. Yo creo que eso, en fin. Hay que conocer al personaje. Mira, yo voy a recuperar dos frases de Putin. Putin dijo, y ha dicho mil veces, fue una locura aceptar la independencia de la República Soviética sin contraprestaciones. Y volvemos a la perestroika. ¿No se puede rebobinar la historia? No se puede rebobinar la historia, pero viene también de un personaje que dijo, quien no eche de menos la URSS no tiene corazón y quien quiera reconstruirla no tiene cabeza. Yo solo espero que Putin no esté perdiendo la cabeza. Y su adversario, en el otro lado, es el presidente ucraniano, que es un actor que ni en su peor pesadilla, porque Zelensky fue actor y llegó a la fama... Humorista. Sí, no, pero es actor que protagonizó una serie que se llamaba Servidor del Pueblo, que tuvo mucho éxito y al final se convirtió en presidente. Ya creo que la serie se le ha ido un poco de las manos y ahora mismo está representando un papel que es muy difícil de jugar. Bueno, estaremos atentos. Hablábamos de la preocupación de Europa y es algo que ya se está notando de manera importante, por ejemplo, en las bolsas del continente y estaremos, por supuesto, pendientes de lo que pueda venir en relación a esta noticia. Cambiemos de asunto, porque el líder del Partido Popular, Pablo Casado, resiste a la presión de los miles de seguidores que piden su dimisión y también de las voces dentro de su propio partido que le exhortan a convocar un congreso extraordinario y mientras gana tiempo ha convocado una junta directiva nacional para el próximo lunes, en principio esa es la fecha. Casado pospone la solución y justo lo contrario a lo que le reclaman los principales dirigentes territoriales. La convocatoria se decidió por unanimidad en un comité de dirección, también de ahí las imágenes a la salida de esa reunión que duró más de ocho horas y sin resolver cuál será el futuro del partido. Respeto y pedir unidad y comportamiento ejemplar los próximos días. No sé si la pregunta que debería hacerles es ¿hasta cuándo se mantendrá Casado en su puesto? Bueno, él quiere que sea pues hasta la convocatoria de un congreso a ser posible ordinario, va a haber un congreso, será extraordinario y será en abril o será ordinario y será en mayo, junio, tampoco va a haber mucha diferencia y la idea de Pablo Casado por lo que hemos leído de la reunión de ayer y por lo que nos indica su estrategia, por llamarlo de alguna manera, es que hay un congreso donde él tenga la oportunidad de presentarse. No digo que se vaya a presentar, que tenga la oportunidad de presentarse contra Alberto Duñez Feijó, que recordemos que en la ocasión anterior en la que tuvo la oportunidad de presentarse no se presentó. Es que es lo que te iba a decir, porque Alberto Duñez Feijó siempre ha estado en las quinielas, pero al final nunca terminó. Sí, pero lo que quiere el señor Feijó es un poco entrar como Jesucristo en Jerusalén y tal y que lo reciban con palmas y tal y eso a veces es posible y a veces no, quizás esta vez lo logre. Yo creo que hay dos derivadas aquí, efectivamente todo apunta al congreso. Yo creo que además antes de ese congreso había un congreso en Madrid en el que Ayuso se hará de nuevo líder del Partido Popular en Madrid y esto la reforzará de cara a ese posible congreso. Y luego hay dos cosas que me preocupan aquí. Una es, Casado detecta que el hermano de Ayuso se ha beneficiado de un contrato usando supuestamente un testaferro en un momento en el que Madrid además se contaban los muertos como si llegase... Y lo dice públicamente, en los términos que tú acabas de expresar. Y lo dice, pero antes de decirlo, y es lo que yo considero grave, llama a Ayuso a su despacho. Es decir, la corrupción en el Partido Popular es una cosa que se sigue ventilando en los despachos. Es decir, si tú detectas una cosa como esa te tendrás que ir a un juzgado. No te vas primero a un despacho a hablar con ella y después a los medios de comunicación. Es lamentable lo del Partido Popular. Y luego, una segunda cosa que me preocupa que es la respuesta del Partido Popular de Madrid, el tándem Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, histórico maestro de la comunicación en estas cosas, intentando contraatacar hacia un movimiento con todo este asunto del espionaje. Y remueve las tripas de un Partido Popular al que le importa más la familia que la lucha contra la corrupción. Es decir, que se indignan porque estén espiando a un miembro de nuestra familia y no se indignan porque esa misma lideresa participa en una corrupción. Es una actividad ilegal. ¿Eh? Es una actividad ilegal espiar, intentar obtener datos fiscales personales de una persona. Esto no puede ser un juzgado. Desde luego. Ahora se va a poder hacer. Pero la indignación tendría que ser equitativa, ¿no? No sé qué es peor en este caso, pero es evidente que es una estrategia. Hay una frase atribuida a Pablo Casado que me parece francamente verosímil que está hoy en el diario El Español después de esa reunión que comentaba Marta de nueve horas, ¿no? Y es, al líder del PP no se le elige, no lo elige ni el titular de un periódico Hombre, la situación es muy difícil. O sea, no tiene precios. contra las cuerdas se le ha puesto. Se ha comparado con la situación del PSOE en 2016. Realmente no tiene mucho que ver. No vimos en la sede del Partido Socialista en Madrid a personas gritando que se fuera el secretario general. El domingo, yo no lo había visto nunca. O sea, ver a 4.000 personas en la sede de un partido político gritando contra el líder de ese partido que ganó una primaria, que luego celebró un congreso, etc. En fin, una situación que no beneficia a la democracia española. El Partido Popular es un partido sistémico, es el gran partido del centro de derecha si miras la trayectoria de la democracia después de la constitución del 78. Y esto el PP lo tiene que resolver. Esa gente estaba jaleando el trumpismo. Es decir, Ayuso representa el trumpismo cutre. Bueno, el trumpismo cutre, que no es una cosa sofisticada. Era una cosa muy madrileña y muy de cómo se está viviendo por parte de los simpatizantes o votantes. De todas maneras, yo prefiero Ayuso en el PP que en Vox, que sería la alternativa si se la hacen vendida. Si no se resuelve toda esta situación, ¿qué pasará con esas 4.000 personas que estamos viendo en las puertas de Génova? Yo creo que se van directamente a Vox. Es decir, a quien beneficie directamente en el caso de que no se resuelva, que todo apunta a que se va a resolver aunque tengan que tragar sapos y culebras. Yo creo que a quien beneficia es a Vox. Lo que está por medir es el impacto de esta crisis, que es una crisis interna que se han utilizado expresiones como colapso. Eso lo dijo ayer el otro niño Feijó. Nos estamos desangrando, lo dijo Isabel Díaz Ayuso. Es una terminología muy dura. Y el impacto de todo esto, aunque acabe, vamos a decir, bien, es decir, con un nuevo líder, el impacto que pueda tener en la opinión pública, en la intención de voto. Y las heridas internas que pueda dejar, que no creo que se dicatricen tan rápido. A esas reflexiones, a esos adjetivos que tú ponías, Juanma, vamos a añadir uno de hace unos minutos de Manolo Domínguez, el líder del PP en Canarias, que le ha dicho a Castañeda en la SER, le ha preguntado ¿Usted considera que su partido se está suicidando? Y contesta que sin lugar a dudas que su partido se está suicidando. Es decir, que nunca habíamos visto además en un partido que era fuerte porque lavaba los trapos en casa, la derecha está acostumbrada a eso, no es como la izquierda que se desangra públicamente, sino que lavaba de repente esto. En política se dice a veces que los muertos que vos mataste gozan de buena salud. Bueno, les veo muy poetas, pero con esas declaraciones lo tenemos que dejar. Gracias, Javi, gracias, Juanma. Un placer. En La Palma siguen las actuaciones, las acciones para dar respuesta a las necesidades de la población afectada directamente o no por la erupción. Recientemente se ha puesto en marcha un nuevo recurso de atención temprana que está dirigido a familias con menores de hasta seis años que precisen de una intervención especializada por presentar algún tipo de trastorno en su desarrollo. Vean. La red asistencial del Servicio Canario de Salud cuenta en La Palma desde el pasado mes de diciembre con la unidad de atención temprana. agrupa a un psicólogo clínico, agrupa a un logopeda, un terapeuta ocupacional, un fisioterapeuta, o sea, abarca todas las facetas que puedan afectarse durante el desarrollo de los menores. Hasta el momento se ha atendido a medio centenar de familias con menores hasta los seis años. Es una unidad que centra el apoyo en la familia, en su contexto, para que sean los padres los que se doten de herramientas para poder ayudar a sus hijos en su desarrollo. Las familias son derivadas desde su centro de salud. Detectaron que había ciertos patrones en el comportamiento, en el desarrollo del niño, que no iban muy acordes con los meses que iba teniendo. Y la verdad que hemos notado bastante mejoría en todos los aspectos que venimos trabajando. También nos dan pautas a los padres para trabajar con el niño en casa y la verdad que se está respondiendo bastante bien y nos está ayudando muchísimo. Sin duda, un necesario servicio que ha llegado para quedarse. Y vamos a ver qué nos tiene preparada Estibaliz Pérez para la segunda parte de este Buenos Días, Canarias. La saludamos ya. Hola, Estibaliz. Buenos días, Marta. Pues siendo Marta, le abrimos nuestra sección de igualdad y hoy especialmente en un día muy concreto como el de hoy, este 22 de febrero, porque se conmemora el Día Europeo por la Igualdad Salarial. Un dato que les voy a dar, solo en el año 2019, las mujeres cobraron 400 euros menos mensuales con respecto a los hombres. Un dato muy llamativo que vamos a valorar, como digo, nuestra sección de igualdad. Pero también siendo Marta, abrimos nuestra sección de la moda y dedicado al mundo de la joyería y lo hacemos a través de la plataforma Isla Bonita Moda. Nos acompañará Pedro Ferreiro, un auténtico experto en joyería. Hablaremos un poco de esas piezas que elaboras de hace muchísimos años y también nos visitará un chef canario, Estrella Michelin, que nos viene a contar algunas recetas tradicionales y también cómo se han ido adaptando a las recetas más vanguardistas. Todo esto más en un ratito aquí, en Buenos Días, Canarias. Marta. Pues con ganas de ver todos esos contenidos, Estibaliz. Gracias. Hasta ahora. Hasta ahora. Eso será en tan solo unos minutos. Nosotros nos vamos ya. Recuerden que volvemos mañana a partir de las 8 menos cuarto para decirles buenos días, Canarias. Que sean felices. 9 y 39 minutos de esta mañana, así que así seguimos avanzando en este martes 22 de febrero con esta imagen en directo que nos acompaña desde la isla de Fuerteventura y estamos viendo Antigua, con esos cielos despejados con algunas pinceladas de nubes que estamos viendo a la temperatura. A esta hora de la mañana en este lugar de Fuerteventura todavía fresquita, 17 grados de temperatura. Buenos días, Canarias. Este martes 22 de febrero es uno de esos días del calendario llamados a la reflexión. ¿Saben que durante 2019 en España las mujeres cobraron 400 euros menos que los hombres cada mes? Un dato a tener en cuenta en la jornada que hoy se conmemora el Día Europeo por la Igualdad Salarial. Un asunto que hoy abordaremos en nuestra sección de Igualdad. Es la letra D de 46 sillas. Son las que forman la Real Academia Española, un lugar que a partir de ahora pertenece a la Catedrática de Filología Románica Dolores Corbella, la primera canaria académica de la RAE. Enseguida repasamos su trayectoria que ha estado en parte basada en la defensa del dialecto canaria. Y es uno de los cocineros con mayor proyección de Canarias, miembro del equipo del restaurante Sfum en Mallorca con estrella Michelin y sin olvidarse de sus raíces ha presentado en La Gomera un libro de recetas titulado Tradición y Vanguardia. Hoy nos visita el chef Miguel Navarro. Y entramos en materia porque la palabra confinamiento ahora es habitual, pero ¿recuerdan cuándo y dónde se produjo el primer confinamiento por COVID en España? Pues hoy se cumplen dos años del confinamiento en el complejo hotelero H10 Costa de Gepalas en el sur de Tenerife. Fueron 14 días y afectó a casi mil personas. 22 de febrero de 2020 un médico británico da positivo en coronavirus se hospedaba en este hotel de Adeje en el sur de Tenerife. Se trata del segundo positivo de España. El primero otro turista se había detectado tres semanas antes en La Gomera. Las autoridades sanitarias decretaron el confinamiento del hotel con unos 900 huéspedes y una quincena de trabajadores. Este confinamiento colocó a Tenerife en el foco mediático internacional. Por primera vez se confinaba un hotel. Fueron 14 días de confinamiento se infectaron siete personas la mayoría del núcleo familiar del primer positivo una mínima parte del millar que se confinó. Destaca el éxito del dispositivo empleado en el hotel estableció por ejemplo los cribados masivos o los rastreadores. El traslado de los más de 900 huéspedes se hizo de manera escalonada desde el 28 de febrero. Fueron más de 50 vuelos y todos con PCR negativo. El último grupo viajó el 10 de marzo. Un día después la Organización Mundial de la Salud declaraba la situación de pandemia y una semana más tarde el estado de alarma en España. Mientras los municipios rurales de buena parte de la península se vacían de población en Canarias se llenan. Nos hemos ido al que más ha aumentado su censo de vecinos desde el comienzo de la pandemia es San Miguel de Abona en el sur de la isla de Tenerife. San Miguel de Abona es el municipio que ha ganado más vecinos en Tenerife la isla que suma más de la mitad de todo el crecimiento poblacional en Canarias durante el último año. Quizás es el municipio de Tenerife que más ha crecido en los últimos años a pesar de la pandemia. Yo creo que muchas personas han encontrado un lugar idóneo para vivir. Como municipios rurales se puede calificar a San Miguel a El Tanque y a Vilaflor el primer municipio turístico que aparece es Adeje en cuarta posición. Los vecinos de San Miguel 21.872 según la última actualización del padrón municipal notan cómo aumenta la población en la zona. Muchísimo. Muchísimo. No solo en la zona de aquí del Llano del Camello que ha crecido muchísimo y muchas viviendas y obras que hubo en los últimos 10 años sino en la zona baja por la zona de las Chafiras también. Tiene la ventaja de que está cerca de la zona turística que digamos que es el motor de aquí del sur y existen muchas viviendas y supuestamente se están volviendo a alquilar. También es cierto que ya no se ve tanto el cartel de alquiler que existía antes. Canarias es con gran diferencia la comunidad autónoma donde más población han ganado los municipios rurales. En cambio a excepción de Madrid en el resto de las regiones del centro peninsular los municipios rurales se vacían. De hecho la expresión España vaciada hace referencia precisamente a este conjunto de territorios. Bueno aprender de los profesionales de la gastronomía es lo que intentan desde hace mucho tiempo los hoteles y escuelas de Canarias aprender nuevas técnicas la cocina de autor y la importancia del producto y sobre todo que esta enseñanza contribuya a poner en marcha futuros negocios. Consejos maestros para cuidar hasta el último detalle así se forma a profesionales de cocina que en esta ocasión preparan cena especial con platos de la carta de un prestigioso restaurante canario. Hemos intentado que todos los productos que utilizamos pudiéramos hacer más de una receta si hacíamos un caldo de carne pues esas carcasas de pollo venían de haber hecho anteriormente una receta de pollo. Esta es la parte práctica tras una sesión teórica que los alumnos valoran positivamente. Las materias primas de los productos de la carta aprovechan todo además del millo y tal sacan las hojas las ponen al horno sacan el perfume y la confianza de poder dar un paso adelante a la hora de montar un negocio el día de mañana y la creatividad que es súper importante. Importante en el presente y en su futuro profesional. Bueno y si hablamos de Estrella Michelin ya estamos hablando de otros niveles el caso del cocinero gomero Miguel Navarro además estos días ha presentado un libro de recetas aquí lo tengo en mis manos Tradición y Vanguardia un legado que le deja a sus alumnos y futuros cocineros aquellos que como él apuestan por el producto local y la cocina tradicional aunque sin quitar la vista de eso de la otra cocina que evoluciona Miguel Navarro ya se encuentra aquí con nosotros Miguel que tal muy buenos días y como decimos a caballo entre la Gomera y Mallorca si bueno ando saltando de isla en isla y tiro porque me toca bueno y aprovechando la presencia en la isla de la Gomera este pasado fin de semana para presentar este libro Tradición y Vanguardia que que pretendes conseguir ¿cuál es el objetivo de este libro Miguel? Bueno este libro cumple dos funciones principales por un lado está destinado a los alumnos de hoteles Escuela de Canarias y por otro lado lo que buscamos es poner en valor el producto local el producto de la Gomera y por extensión de todo el archipiélago canario y eso como decía yo también antes sin quitar la vista a lo que va evolucionando en la cocina que una cosa no está reñida con la otra el seguir apostando por el producto local por la tradición pero aún así también adaptándola a los nuevos tiempos Sí hemos tomado referencia de diferentes recetas conejos salmores de Irene Cabrera los callos del bar submarino y lo hemos reconvertido a una versión un poco más actualizada Bueno cuando un profesor como tú un cocinero de tu talla se presenta como que trabaja en un restaurante con estrella Michelin ¿cómo se quedan los alumnos? Bueno yo creo que le transmite ilusión que es la parte más importante que el alumnado tenga ilusión que es una cosa que ni como pone en el libro que ni el peor de los días se debe perder Hay que decir que formas parte del equipo de Mallorca trabajas hay unas temporadas al año es verdad que hay ciertas temporadas en que este restaurante cierra y por eso también aprovechas estar aquí en Canarias en tu isla en la isla de La Gomera ¿no? Sí, bueno yo desarrollé la temporada en Mallorca y luego en invierno cerramos y cuando desde la consejería me propusieron colaborar con este proyecto y ayudar a mi isla natal pues ni me lo pensé al final tengo que devolver a la isla a La Gomera y a Canarias todo lo que me han dado ¿y qué supone para ti el Hotel Escuela Rural Casa Los Herreros? Miguel Bueno es un proyecto formativo principalmente que depende de la consejería de turismo y una apuesta muy fuerte en la que intentamos que esto está situado en el norte de la isla de La Gomera que es una es un lugar que ha perdido mucha población juvenil durante los últimos 20 años y el objetivo principal el trasfondo de todo esto es que los jóvenes tengan una oportunidad y también colaborar con el sector en La Gomera para que avance porque al final somos islas vivimos el turismo y el turismo es la tercera motivación la gastronomía es la tercera motivación del turista y estamos hablando de chicos y chicas que trabajan y hacen prácticas con clientes de verdad ¿no? Sí porque Kansa tiene esta fórmula de formación dual copiada yo creo que de formatos como Alemania Europa en la que por un lado tienen la parte teórica y por otro lado desarrollan su actividad en establecimientos abiertos al público yo creo que esta parte este modelo es súper importante para el desarrollo de los futuros profesionales Está claro que la formación en este ámbito se ha vuelto cada vez más exquisita Miguel ¿tenemos gente suficientemente preparada en Canarias para afrontar la demanda que nos reclama el sector turístico? Bueno yo creo que Canarias está evolucionando con el sector quizá en un paso un poco más retrasado porque al final nuestra condición geográfica es un hándicap pero sí que hay mucha gente muy buenos profesionales en las islas que lo están haciendo súper bien y estos son los que marcan la tendencia y el paso y por otro lado también los diferentes entidades públicas están apostando y son conscientes ahora sí ya de que la gastronomía es un recurso turístico súper importante Bueno siempre nos viene a la cabeza quizá esas palabras que nos dejan nuestros progenitores allá por el boom del turismo en los años 60-70 de lo duro que se trabajaba en una cocina esa es la imagen que se proyecta hoy en día Miguel Bueno al final la hostelería es una actividad que tienes que desarrollar con pasión te tiene que gustar si no es muy duro porque al fin por un lado cuando todo el mundo está de fiesta te toca trabajar pero si le das la vuelta un poco y piensas que tu trabajo es hacer feliz a los demás yo creo que es una recompensa muy grande Lo que pasa es que en los últimos tiempos estamos viendo cómo la cocina se ha vuelto arte Bueno yo no sé si arte yo creo que más que arte artesanía el arte yo creo que es otra dimensión Claro porque en tus años de experiencia más de 20 años Miguel que llevas en el mundo de la cocina que también saliste al exterior te ha podido desempapar de la experiencia de otros cocineros también estrella Michelin y eso al fin y al cabo ha supuesto para ti que estés ahora mismo donde estás ¿no? Sí yo he tenido la suerte de ser monaguillo de gente importante y bueno me he empapado de su sabiduría e intento seguir su ejemplo en lo que puedo y lo que me sale en el día a día ¿Qué fue de aquel chico de 16 años? porque por lo que he podido leer con 16 años casi por accidente entraste en una cocina casi por castigo ¿no? Sí al final y luego estás hoy donde estás ¿no? Bueno la verdad ¿Qué era algo de ese chico de 16 años? que da la ilusión y las ganas de tirar siempre adelante que yo creo que es la parte importante ¿Y en aquel momento te planteaste dedicarte a la cocina? No no ahí mi madre me castigó a fregar platos porque era un pieza que no vea y lo único que quería era hacer unas perrillas y ya está Bueno pero luego como te estaba diciendo recorriste el mundo en Alemania Italia en la península Sí yo vengo de una familia en la que me metieron en la cabeza desde chiquitito que había que tirar siempre adelante y que se podía conseguir todo lo que uno se propone en la vida con trabajo y esfuerzo y bueno la vida me llevó una cosa u otra me llevó a salir fuera y me siento muy afortunado porque he conocido mucha gente pero siempre he llevado el nombre de la Gomera y de Canarias por delante a todos los sitios que he ido ¿Y qué no puede faltar en una maleta de Miguel cuando se va de viaje que tenga que ver con nuestros productos canarios? Hombre el almobrote la miel de palma las papas bonitas todo lo que pueda nuestros vinos que tenemos muy buenos vinos en Canarias ¿Y qué aceptación tienen esos productos en el exterior cuando los llevas Miguel? Pues mucha mucha aceptación y a veces me da mucha pena que no tengamos esa capacidad de exportación porque somos un poquito nos queda ahí trabajar un poco para poder exportar esos productos pero cada vez se hace mejor cada vez hay más accesibilidad pero la verdad que la gente nos mira como productos muy genuinos muy exclusivos unos productos con identidad que tenemos que defender la muerte ¿Y el Canario es consciente precisamente del valor que tiene nuestro producto local? Bueno quizás cuando estás aquí y forma parte de tu rutina diaria no eres tan consciente pero cuando sales fuera y empiezas a llevar contigo estos productos y se los muestras en el extranjero a la gente y ya te empiezas a dar cuenta de que sí que tenemos chicha ¿Cuánto tiempo te queda aquí en La Gomera? En La Gomera la verdad me queda una semana ¿Ya te vuelves a Mallorca? Sí en breve empezamos ahí proyectos con reformas una temporada que si el COVID nos deja pinta que va a estar muy bien y luego vendré así nuevamente a visitar las islas como siempre Bueno pues guardaré como rompaño este libro de Miguel Navarro Tradición y Vanguardia con estas recetas que se convierten quizás en ese primer libro de esa biblioteca de la Escuela Rural Casa Los Guerreros de la Isla de La Gomera una hotel escuela para disfrutar para visitar y sobre todo para poner a prueba también a los chicos y chicas que forman parte de ese gran equipo Miguel muchísima suerte muchísimos éxitos hasta una próxima ocasión muchísimas gracias buenos días bueno y precisamente La Gomera ha sido escenario de un foro en el que se han dado cita las denominaciones de origen protegidas de Minos de Canarias allí todas juntas han estado analizando la situación del sector en las islas el abandono del viñedo el cambio climático y las ayudas europeas como temas principales su primer y único encuentro fue en febrero de 2020 a causa de la pandemia no habían podido reunirse de nuevo hasta este momento La Gomera coge el segundo foro de los consejos reguladores de las denominaciones de origen protegidas de Vinos de Canarias tratando temas de vital importancia para nuestro sector uno de ellos el principal y el primero ha sido el tema del abandono del viñedo el tema del cambio climático las ayudas posee y las ayudas que financian a los consejos reguladores de Canarias y el tema de los estudios y la investigación tras la erupción volcánica la situación del sector en La Palma es mucho más delicada La verdad que sí que hemos pasado un año bastante complicado ahora mismo estamos en plena intentando recuperar parte de ese viñedo dañado estamos hablando de aproximadamente unas 40 hectáreas 20 son irrecuperables porque quedaron bajo la lava otras 20 están bajo las cenizas y en ese trabajo nos encontramos El objetivo de este foro es alcanzar un consenso sobre determinados temas de cara a la celebración del Consejo de la Viña y el vino de Canarias nos vamos a La Palma para conocer un proyecto educativo relacionado con la erupción volcánica que la Fundación Diario de Aviso ha creado para los niños y niñas de la isla en unos minutos tendrá lugar esa primera entrega de material entre los alumnos de los centros escolares Mónica Gómez buenos días que fueron arrasados por la lava pero de qué tipo de material estamos hablando buenos días Estival y pues mira de este libro que tengo aquí en la mano Los dragos del volcán que es el eje central de ese proyecto educativo que tiene como objetivo el cuidado de las emociones de los niños palmeros especialmente de aquellos que residen en la zona afectada por la erupción volcánica se han impreso más de 5.000 ejemplares de este libro que ahora van a ser repartidos en los centros escolares ese reparto comienza hoy aquí en el Princesa Serena de los Llanos de Aridane donde están estudiando esos pequeños que antes acudían al colegio de los campitos o al de todos que quedaron arrasados por la lava y también los de Puerto Naos que el colegio sigue en pies pero ellos aún siguen sin poder volver porque es una zona que sigue evacuada nos acompaña esta mañana Monse Vázquez es la directora de planificación de la Fundación de Río de Avisos y también la autora de este proyecto cuéntanos por qué decidiste ponerlo en marcha Hola, qué tal buenos días pues bueno esto surgió como surge la mayoría de las cosas de la necesidad todos seguimos con muchísima ansiedad todo lo que estaba pasando en La Palma en el volcán y desde la Fundación de Río de Avisos uno de los objetivos es prestarle soporte a la población canaria cuando lo necesite especialmente a los colectivos con más vulnerabilidad han pasado los meses y las personas siguen sufriendo y siguen padeciendo todas las secuelas que ha dejado el volcán especialmente los niños y las niñas y entonces se nos ocurrió escribir un cuento que les ayudase y que les dise un soporte emocional entonces Los dragos del volcán es un cuento que se ha hecho expresamente para ellos y ellas es un cuento muy sencillo que va a hacer un recorrido a lo largo de todas las emociones que el volcán ha ido provocando de manera muy clara o sea son cosas que todos han vivido el temor del volcán la rabia el enfado la desolación la tristeza y ahora la incertidumbre entonces desde un recorrido sencillo plantea una metáfora que sería la nueva vida que está por empezar muéstranos si quieres porque el Estivali hemos visto antes de empezar este directo el libro y la verdad es que está acto para ellos para hacerse lo atractivo el cuento la verdad es que estamos muy agradecidos porque hemos tenido mucha ayuda llegamos con la fundación diario de avisos gracias al apoyo de las altezas de las empresas tu alteza y tu trébol que son las que lo han materializado y por eso podemos llegar a todos y todas las alumnas de infantil primaria y aula en clave que para nosotros es importante decir que llegamos también al colectivo de los niños de aula en clave que a veces se quedan un poco descuidados empieza con un volcán que va a ser la metáfora de la vida y las ilustraciones preciosas las ha hecho nuestro compañero Suja que es ilustrador profesional y que le ha dado todo este contenido tan emotivo a nivel de imagen es muy fácil de seguir hace que sea útil para todos los niveles porque las ilustraciones son muy sencillas para infantil luego tienes más textos para primaria aula en clave también lo puede trabajar entonces va contando cómo llega al volcán cómo se lo come todo y qué pasa después que te quedas sin casa que tu vida renace y al final se propone una actividad que gira alrededor de la plantación de un drago nosotros a los centros del volcán de manera especial les hemos traído las semillas del drago para que ellos puedan hacer la actividad y así termina con la plantación de un drago que supone pues el inicio de otra vez de la nueva vida hay que decir que este libro también se va a repartir bueno este proyecto se va a extender al resto de Canarias pero nos acompaña también Alberto Taño director de educación es bonito que tantos meses después sigan llegando muestras de solidaridad para nuestros pequeños sí buenos días han sido muchas las muestras de solidaridad con la palma con el valle de Aridane en concreto por el drama que hemos vivido con la erupción del volcán de Cumbre Vieja hemos recibido como digo mucha solidaridad y un proyecto como este es bienvenido los centros tienen independencia para participar en proyectos de este tipo este lo es le queremos dar gracias a la fundación diario de aviso un medio de comunicación que ha estado muy vinculado a la isla por este gesto por este trabajo que como decía se hace extensivo a toda la isla a todos los centros educativos de la isla bueno muchas gracias Alberto pues ya lo ves los dragos del volcán empieza el reparto hoy aquí en la palma pero bueno lo tendrán todos los niños de canarias porque hay que recordar somos islas volcánicas y lo que aquí pasa puede pasar en cualquier isla efectivamente comienzan en la isla de la palma que son los protagonistas sobre todo por esta erupción tan reciente pero nunca está de más como dices Mónica que esto se distribuye por todas las aulas del archipiélago gracias buenos días buenos días compañeros un alto en el camino para la publicidad y enseguida estamos de regreso con muchísimos más contenidos aquí en Buenos Días Canarias no se vayan les espero ya estamos de vuelta 16 minutos de esta mañana de martes 22 de febrero pero ya estamos pensando en el viernes porque va a comenzar oficialmente el carnaval de las palmas de Gran Canaria con el pregón del grupo La Trova en el escenario del carnaval instalado en el parque Santa Catalina dedicado este año al tema La Tierra y diseñado por Sergio Macías con el que está en este preciso momento Luis Muro ¿qué tal Luis? buenos días Estivali buenos días estoy si normalmente me gusta estar encima de un escenario imagínate estar encima del escenario del carnaval de las palmas de Gran Canaria aquí en el parque Santa Catalina estoy encantado de la vida con esas cariátides detrás de mí sosteniendo la tierra que es el tema de este año en el carnaval capitalino Gran Canario con nosotros está Sergio Macías que es el diseñador de este magnífico escenario Sergio, buenos días buenos días ¿qué tal? bueno estéticamente se ve que es impresionante pero este escenario encierra muchos más conceptos que el puramente estético que evidentemente es fundamental pero como digo encierra otros muchos conceptos por ejemplo incluso estamos en el mar la crítica al mal uso que de la naturaleza está haciendo el hombre a la destrucción de la naturaleza que está haciendo el hombre si bueno hemos aprovechado la temática que es tan global tan genérica sobre la tierra para centrarnos un poco en lo que es carnaval y que es carnaval crítica sátira un poco de hacer también ejercicio de lo que estamos haciendo entonces bueno aprovechando la temática y hacer un homenaje a la tierra que ya es tan bonita y bella como la conocemos hacer un homenaje a las civilizaciones al mar a la tierra al fuego a los elementos a la fauna a la vegetación pues también creo que es un punto interesante hacer crítica propia de cómo estamos actuando frente a la tierra y bueno usarla también este tema como factor para darnos un poco más cuenta de lo que estamos haciendo un mal uso llama mucho la atención Sergio en este escenario las pantallas que van a mostrar imágenes de la tierra si contamos con 200 más de 200 metros cuadrados de pantalla que bueno serán un telón dinámico que formará parte de ese contenido audiovisual que estamos trabajando con los artistas digitales también para trabajar y exponer esas oberturas esas galas que vamos a disfrutar con videos que harán pues homenajes harán cortos de lo que son los elementos de fuego, mar tierra y agua trabajaremos también un dinamismo con sorpresas con lo que nos va a permitir las piezas sean también móviles tendremos algunos elementos sorpresas en cada gala junto con la dirección artística de Israel Reyes que bueno hemos trabajado en equipo para hacer de la gala el mejor de los espectáculos Sergio otro de los aspectos importantes de este escenario es que la madera es la justa si este año pues bueno ya en 2020 hicimos un cambio evolutivo de la tecnología ya que yo mis proyectos los trabajo con un tratado 3D donde todo lo que es el modelo tridimensional está controlado por ordenador con un control numérico entonces todas las piezas volumétricas están talladas digitalmente con un robot por decirlo así donde el corcho es el predominante y la madera ha desaparecido por completo lo que son paramentos verticales y solo se usa para lo que es el suelo que es meramente necesario por temas de necesidad de resbalabilidad y de características técnicas que es insustituible de resto hemos eliminado por completo el residuo el parque prácticamente que antes era un despojo de material de desperdicios y tal ha sido una construcción muy limpia porque las piezas vienen talladas y estas piezas además las empresas tienen un concepto de reutilización de ese desperdicio que se vuelve a retallar otra vez para crear piezas nuevas y aunque no queremos desvelar grandes sorpresas pero sé que va a haber unos animalitos especiales hay muchos ingredientes que irán saliendo en las galas entre ellos la fauna que no la vemos física en lo que es el escenario ahora pero contaremos con fauna contaremos con un montón de artistas contaremos con un montón de bailarines que también estarán partícipes de la gala y bueno esperemos que estemos a la altura de un año atípico en el carnaval donde bueno tanto los presenciales como los que puedan disfrutarlo por televisión disfruten de un carnaval único Sergio Macías diseñador de este escenario del carnaval de la forma de Gran Canaria muchísimas gracias gracias a ustedes una vez más pues ya mañana empiezan ensayos Estíbali y el viernes el pregón aquí de la trova en este escenario que está casi casi a punto para ser estrenado bueno que bueno escuchar que ya tenemos esos indicios de carnaval en medio en medio de toda esta pandemia gracias Luis buenos días buenos días Estíbali y ayer con motivo del día de las letras canarias esta casa en radio televisión canaria estrenaba su manual de estilo una herramienta elemental en nuestro trabajo diario se trata de una guía básica para la comunicación en la que se ha puesto un especial interés en la variedad del español de canarias un manual de estilo con base en la lengua española que es lo que hablamos aquí pero eso sí se hace referencia constante a las características y peculiaridades de nuestra modalidad lingüística si ya los profesionales estaban comprometidos en realizar una labor ética deontológica y lingüística estupenda ahora tendrán que hacerlo de forma excelente es importante que existan unas reglas que todos cumplan y eso se recoge en este manual de estilo unificar determinados usos de un colectivo muy grande como es este caso en el que además la comunicación es su esencia un compromiso ético y profesional con la audiencia para contarles lo que está ocurriendo cumpliendo como siempre con los principios periodísticos y lingüísticos y sin olvidarnos de esa jornada que se celebraba en el día de ayer la actriz Lili Quintana encarnada a la escritora y periodista Dolores Campos Herrero fallecida en 2007 ha sido en el transcurso del acto central del día de las letras canarias que el gobierno ha dedicado a ella a Dolores Campos Herrero hemos podido escuchar los textos más carismáticos de la escritora líneas dedicadas al tiempo a la soledad y a sus rincones favoritos de su ciudad las palmas de Gran Canaria entre los que destaca la playa de las canteras el presidente de Canarias en su discurso se ha referido a su papel en la literatura y en el periodismo significaba las variadas posibilidades que tiene una persona de acercarse a la capacidad creativa era editora periodista era poetisa era bloguera era una mujer completa en el mundo de las artes siempre atenta a cada detalle la escritura de Dolores Campos Herrero va directa a lo esencial es por esto que el lector se puede sentir rápidamente identificado con su obra con sus sentimientos y descripciones las relaciones humanas el amor las alegrías y las decepciones todos los aspectos de la vida en general eran su fuente de inspiración ella tenía una ironía tremenda le encantaba jugar con los detalles le encantaba romper lo supuestamente establecido lo que vemos aparentemente y buscar la otra cara era una mirada muy periodística y los periodistas cuando escribimos nos tenemos que ceñir a la verdad pero siempre pensamos que puede haber detrás de lo que de lo que estamos viendo nuestra hada madrina en la república de las letras así la describió el escritor Santiago Gil en una dedicatoria esa república literaria permitió a la autora desarrollar y transmitir sus ideas ella tenía su biblioteca que era ella decía que iba a su arcadia ahí ella escribía leía tenía digamos su mundo y el día de las letras canarias supone una proyección de toda su obra que va a hacer que llegue a todos los rincones en las palmas de gran canaria tiene una calle que la recuerda una vía alejada del bullicio del centro así como era Dolores un tanto tímida y amante de la introspección también lleva su nombre como no podía ser de otra manera una biblioteca de la parte alta de la ciudad pues el mundo de las letras canarias está de enhorabuena el pasado jueves conocíamos la grata noticia Dolores Corbella hacía historia convirtiéndose en la primera canaria mujer en ocupar un lugar en la Real Academia Española y nos acompaña aquí en Buenos Días Canarias Dolores Corbella ¿qué tal? muy buenos días hola buenos días enhorabuena muy bien muchas gracias bueno porque después de varias ocasiones escuchando Dolores Corbella podría ocupar un puesto en la Real Academia Española por fin sí bueno hubo dos ocasiones anteriores no salieron pero los académicos consideraron que había tenido muchísimos apoyos y que era bueno presentarme una tercera vez yo no lo tenía tan claro o sea yo esta vez les dije que no que no me volvía a presentar pero insistieron y parece que sí que los apoyos fueron esta vez unánimes ¿qué criterios se siguen para ellos? pues sobre todo yo ocuparía estaría como filóloga estaré como filóloga dentro de la academia lo que valoran es tu trayectoria personal tu trayectoria investigadora en mi caso el ser autora coautora junto a Cristóbal Corrales de los mejores diccionarios del español canario entonces hemos dado a conocer hemos trabajado en el éxito canario de una manera bastante científica y hoy sabemos todo lo que se puede saber más del 90 y tantos por ciento de cómo han surgido esas palabras canarias y cuál ha sido su historia una historia apasionante muchas veces una historia apasionante que gracias a la labor que hacen ustedes los filólogos la filóloga Dolores pues intentamos que no se pierda porque no sé hasta qué punto esto de incentivar esas palabras canarias en nuestras aulas hay que reforzarlo un poquito más bueno es un patrimonio nosotros lo hemos trabajado como patrimonio inmaterial es algo que nos enriquece y que ha enriquecido nuestro pasado y que se seguirá plasmando en el futuro pero el léxico va cambiando y se va adaptando hay palabras que no conocíamos por ejemplo coronavirus entonces hay palabras que tienen que entrar de nuevo en nuestro léxico porque el mundo se va adaptando y se va globalizando usted siempre ha dicho que la lengua es lo más democrático fundamentalmente eso son los hablantes los que deciden qué palabras se conservan y qué palabras no entonces el hablante es el que nos dice a los filólogos a los científicos los que trabajamos con datos objetivos si esa palabra ya ha quedado moribunda como decimos nosotros o si han surgido nuevas voces y van surgiendo todos los días nuevas o se van otra vez trayendo a la actualidad yo pienso en una palabra como fajana que se hizo tan actual con la erupción del volcán y otra palabra que a mí me encanta que nos define y que la tenemos ahí que siempre la utilizaremos mal país incluso la palabra jameo volvió a surgir para denominar esos tubos volcánicos sí o sea hay palabras que volvemos a recuperar porque la historia el día a día las recupera hay otras que se han perdido pero queda el recuerdo y quedan los textos que evidencian el uso de esas palabras a veces en el siglo XVI a veces en el XVII o otra cosa que a mí me apasiona es la relación que esas palabras nos llevan hacia América la relación que tenemos con América cuando salgo fuera muchas veces me confunden con una cubana o con una colombiana por mi forma de hablar por mi seseo pero también por el léxico que usamos entonces esa relación con América yo creo que también la han valorado los académicos bueno de hecho no sé hasta qué punto determinadas palabras que quizás pensamos que heredamos del continente americano o que nos viene del portugués realmente son de esos territorios que estuvieron antes en Canarias yo creo que eso también se lo han planteado ustedes sí bueno hemos hecho estudios de dónde viene nuestro léxico y por ejemplo la terminología azucarera que muchas veces se dice que es americana nosotros hemos demostrado con documentación que no que se se españolizó aquí era terminología que venía de Madeira se españolizó aquí y después de aquí fue América una palabra como zafra que todavía hoy la usamos la zafra del tomate una palabra que estaba en la terminología azucarera una palabra como cachaza que todos la identificamos con el brasileño resulta que la documentamos aquí en Canarias antes de que se crearan ingenios azucareros en Brasil o sea todo eso es a lo que nos hemos dedicado a lo largo de estos años usted que es una estudiosa de nuestro dialecto canario Dolores creo que usted que el canario se avergüenza de hablar con nuestro acento aspirando a las S cuando vamos fuera por ejemplo a la península o cree que ya con el tiempo ya que también en la península se nos dice que bien hablan los canarios que bonito hablan sin embargo en vez de igual de hincharnos y de sentirnos orgullosos parece que nos achicamos no sé si esto ha cambiado no yo creo que hay que tener una actitud positiva hablamos bien hablamos bien yo cuando voy fuera desde luego mi ceseo no lo escondo porque la mayor parte de los hablantes de español somos ceseantes no tenemos por qué esconderlo es algo nuestro y algo que nos identifica y cuando hablo con mis compañeros pues ellos saben que yo voy a utilizar una guagua voy a decir voy a coger la guagua o voy a sacar estas fotocopias de esta gaveta no de este cajón entonces yo creo que debemos estar orgullosos de cómo hablamos y nada hablar tal como pronunciamos y con nuestro léxico Dolores estamos hablando de de este gran evento histórico para Canarias el hecho de que usted esté ocupando la silla D de la Real Academia Española esa D que incluso le ha gustado la letra que le ha tocado sí me ha gustado mucho la D minúscula la D mayúscula la tiene Darío Villanueva que es un gran amigo mío y un gran conocedor también de esta tierra me ha gustado muchísimo que haya coincidido pero cualquier letra del alfabeto hubiese sido también muy importante pero la coincidencia sí que me ha gustado ahora tiene dos años para leer su discurso ¿ya lo está preparando? bueno yo siempre que me entrevistan digo que soy una persona que estoy en activo sigo con mis clases acaba de empezar el cuatrimestre tengo mis clases tenemos una serie de congresos que estamos organizando macro congresos de filología en la laguna entonces después de que terminen esos congresos me pondré a hacer el discurso sí que tengo idea ya más o menos de lo que voy a ¿en qué se basará? pues en el léxico en la historia del léxico en la historia de la palabra de este léxico atlántico que nos identifica entonces a eso de eso hablaré pero ¿cómo será el discurso? pues a partir del verano seguramente me pondré a redactarlo pues Dolores Corbella ha sido un placer tenerla esta mañana aquí en Buenos Días Canarias y reiteramos nuestra enhorabuena por esa silla de en la Real Academia Española gracias buenos días muchas gracias buenos días y un momento muy importante dentro de la historia de Frotentura son las batallas del Cuchillete y Tamasito ocurridas en 1740 tras el desembarco de los piratas ingleses los majoreros ganaron esta gesta y cada año se conmemora el aniversario con recreaciones de lo que pasó y que las participan todo el pueblo de ello hablaremos después de la publicidad aquí en Buenos Días Canarias 10 y 29 minutos de esta mañana de martes lo prometido es deuda vamos a Fuerteventura porque un momento muy importante dentro de la historia de la isla son las batallas del Cuchillete y Tamasite ocurridas en 1740 y tras el desembarco de los piratas ingleses los majoreros ganaron esa gesta y cada año se conmemora ese aniversario con recreaciones de lo que pasó y en las que participa todo el pueblo ahora la isla cuenta con un nuevo museo sobre estos hechos un lugar que hoy visita María Asensio cuéntanos María buenos días buenos días Estibaliz buenos días Canarias y así ya está abierto al público este centro de interpretación de las batallas del Cuchillete y Tamasite para hablar de ello nos acompaña hoy el consejero de Cultura del Cabildo de Fuerteventura muy buenos días muy buenos días Raico cuéntanos un poquito que nos vamos a encontrar todos aquellos que visitemos esta casa de la Simona donde ya se encuentra este museo en la casa de la Simona podemos ver todo lo que tiene que ver con ese acontecimiento que en 1740 las batallas del Cuchillete y Tamasite y pues bueno ha sido un hecho histórico que ha desarrollado una gran cantidad de eventos entre ellos todo lo que tiene que ver con las fiestas juradas de San Miguel con su romería con todas sus tradiciones asociadas con la cantata y ahora pues incorpora todo ese grupo de elementos que memoran esas batallas y ese hecho histórico esta casa museo donde podemos ver cómo se produjeron esas batallas y cuáles han sido las expresiones culturales derivadas que han hecho que tenga ese potencial para ser declarada bien de interés turístico nacional así que bueno creo que es una oportunidad poder venir a verlo dividida en varias salas nos encontramos en una de ellas donde por ejemplo se pueden ver entre otras cosas esas ropas de la época ¿no? Sí, ahí están las vestimentas que vivieron pues tanto las milicias como los dirigentes tanto de los batallones ingleses como los de los majoreros y también tenemos pues maquetas de las batallas en los distintos lomos y valles donde se desarrollaron y cuál fue el recorrido que tuvieron que desarrollar en las batallas bueno es sorprendente también verlas y la importancia que tuvieron los camellos dentro de la batalla ya que eliminar la desventaja entre las armas de fuego y las armas de los majoreros con palos y con diferentes herramientas más rudimentarias bueno pues esa desventaja pues fueron los camellos los que protagonizaron esa batalla y eliminaron esa ventaja que tenían ellos pues muchísimas gracias consejero por atendernos hoy muchas gracias y por supuesto invitar a todos a que vengan a visitar esta casa de las simonas y que puedan disfrutar de la historia de Canarias la historia de Fuerteventura también nos acompaña en el día de hoy el presidente de la asociación más ruines que caen Juan José muy buenos días hola buenos días que hay por fin tu ineje ya cuenta con este centro de interpretación que supone para la asociación para el pueblo y para todos aquellos que trabajan cada año por esas recreaciones que supone tener este centro ya abierto al público hombre es una referencia y tiene que ser también un punto de inflexión para el pueblo para aprovechar esto la difusión cultural nosotros tocamos todos los palos no solo la difusión cultural la que las fiestas sean cada vez tengan más repercusión pero al mismo tiempo que tiene que ser un reducido económico también para el pueblo para que la gente del pueblo pueda acceder a ese turismo que nos visita que tal entonces nosotros intentamos que todo vaya en la misma dirección unidos de la mano es como tal y cual fomentar la cultura dinamización económica y oportunidades para poner en valor todas estas cosas y nosotros desde ese punto de vista es la labor que desarrollamos siempre tocando los tres palos a la misma vez como yo digo pues muchísimas gracias Juan José y que vaya muy bien este centro hombre está aquí para toda la gente de Fuerteventura no solo para la gente de Fuerteventura invitamos a toda Canarias que vengan aquí vengan un poco de historia las Islas Pequeñas tienen bastante historia y hay que contarla y nosotros afortunadamente tenemos aquí un espacio que está todo el año contándolo permanentemente pues nos quedamos con esa reflexión de Juan José también esa invitación tanto del presidente de la asociación como del consejero de Cultura para visitar este centro de interpretación que además durante este mes de febrero tendrá un horario ampliado para que todos aquellos que quieran venir a descubrir esa parte de Fuerteventura esa parte de la historia que todavía no conocen puedan hacerlo aquí en el municipio de Tuineje bueno pues una alternativa más para conocer esa parte de la historia de la isla de Fuerteventura gracias María buenos días muy buenos días las joyas son parte del legado de su familia y hoy no es solo su profesión sino una forma de expresar lo que se siente Pedro Ferreiro es joyero de Ferreiro Joyería del sello Isla Bonita Moda Pedro que tal muy buenos días gracias por acompañarnos esta mañana buenos días Canarias gracias a ustedes además un especialista en productos enanos y esto en La Palma tiene mucho sentido ¿no? sí bueno parte de algunas de nuestras colecciones están un poco inspiradas en los motivos de la isla de La Palma tanto de llames enanos como las estrellas como productos de la naturaleza pero bueno si es verdad que una de las más importantes de la que más productos sacamos es productos de enanos eso quiere decir que se ha convertido en un reclamo no solo para la gente de La Palma sino para aquellos que visitan la isla de La Palma el enano es su sello de identidad sí desde luego hemos intentado crear un producto que sea asequible digamos un souvenir distinto del que solía ver antiguamente y hemos conseguido una línea de productos que tienen bastante éxito de las cuales constantemente estamos sacando colecciones este año hemos sacado cuatro colecciones y es un poco la tendencia que siempre queremos mantener crear mucho y hacer muchas cosas nos has traído una muestra de lo que haces y como bien dices Pedro en cada colección que haces pues no puede faltar eso el enano como te estaba diciendo tenemos varias líneas de trabajo y varias líneas de productos una de ellas y la más importante es el enano pero después hacemos mucho trabajo muy personalizado diseñamos de una manera muy personal a clientes que quieren cosas muy específicas luego tenemos otra línea que hemos sacado ahora muy vinculada a La Palma pues hemos hecho una pequeña colección pues con motivo de los acontecimientos que han pasado en La Palma pues hemos también desarrollado una colección un poco inspirada en las siluetas de la isla pero después tenemos otras colecciones de más alta joyería que también tienen bastante aceptación recientemente en navidades sacamos una colección muy temática inspirada en las aldabas de las puertas de la isla de La Palma esa la hemos hecho en materiales nobles en oro en diamantes que la cual ha gustado bastante también bueno cuando me hablas de alta joyería de un producto tan artesanal a mí me resulta súper complicado la profesión de ustedes de los joyeros por la responsabilidad que conlleva Pedro trabajar con esas piezas tan delicadas y con ese material tan valioso y tan caro si la responsabilidad es doble una porque trabajas con un material ahora mismo y cada vez más caro y luego otra por la seguridad que tú puedas tener en tu propio establecimiento que vendes cosas que estás susceptibles de que te puedan venir a robar pero afortunadamente en La Palma es un sitio muy tranquilo y no tenemos ese problema pero sí es una responsabilidad porque el material es costoso y cualquier mala manipulación pues siempre pierdes parte de su valor ¿no? ¿Y lo artesanal ahora está de moda Pedro? Por ejemplo en la joyería ahora llama la atención modelos exclusivos quiero que me hagas Pedro algo exclusivo para mí viene alguien pidiéndotelo a tu taller porque está de moda el ser exclusivo y tener una pieza diferente a otra yo creo que si tenemos un futuro ese es el futuro el diferenciarnos de la masa de la producción en la artesanía o sea de hecho las grandes firmas importantes están rescatando pero de una manera muy significativa lo que es el valor de la artesanía los productos a veces tienen un valor añadido pero si es artesano pues puedes digamos de alguna manera presumir de la exclusividad yo cuando hablo de exclusividad no significa que el producto tiene que ser muy caro o sea hablamos de exclusividades de pequeñas tiradas de pequeñas cosas muy accesibles no la exclusividad está siempre a veces muy sobrevalorada la exclusividad son cosas hechas por de una manera artesanal eso es un género exclusivo y la resanía se está apoyando desde eso de pal y desde el proyecto Isla Bonita Moda se le da la oportunidad a muchos pequeños creadores de darnos una visibilidad que si no fuera por ellos pues sería bastante difícil yo apoyo y siempre he apoyado desde incluso desde mi parte como docente lo que fue la potenciar lo que es la artesanía y fomentar al artesano y ayudarle sobre todo y mirando a tu alrededor artesanos joyeros pocos bueno cada vez hay más yo he tenido la suerte dentro del proyecto de Isla Bonita Moda cinco de los integrantes que estaban fueron formados por mí con lo cual es una doble satisfacción yo creo que esto irá más y si tenemos que continuar en este camino en este sector pues es importante mantener la parte creativa y la parte artesanal quizás lo especial que tiene la joyería Pedro no se está de acuerdo conmigo ese carácter sentimental que tiene porque cuando regalas una joya lo regalas por algún motivo que tiene que ver con nuestras emociones sí desde luego o sea la joya yo siempre digo la joya son sentimientos o sea uno regala una joya en un momento determinado de la vida el nacimiento de un hijo una boda un aniversario esas piezas quedan en el recuerdo de hecho puedo contar anécdotas durante la época de la crisis pues la venta masiva de joyas en los compradores y demás mucha gente les daba pena vender cosas pero no por el valor intrínseco que tuvieran las piezas sino por el valor sentimental que muchas veces es superior o sea el valor sentimental es impagable nosotros a veces restauramos cosas que tienen muy poco valor pero sentimentalmente son grandes piezas y esas piezas para cada uno son muy importantes y distintamente de lo que cueste bueno hablamos un legado que te viene de familia ¿no? de tu abuelo sí, sí mi abuelo realmente era afilador vino a Canarias en la época en los años 30 y un poco pues empezó la tradición pues por ahí por mi abuelo mis tíos mis primos muchos de ellos siguen en activo también y bueno y mi padre también y bueno hemos formado una pequeña familia ferreiro en Canarias que está muy vinculada a la joyería ¿y a dónde llegan las joyas ferreiro? ¿a qué parte del mundo han podido llegar? Pedro pues mira hemos hecho cosas muy importantes hemos tenido premios internacionales muy importantes que han llegado las piezas finales evidentemente no eran mías las piezas sino yo solo aportaba la parte creativa ¿no? pero nuestras piezas estamos digamos muy limitados a lo que es la exportabilidad porque estamos en Canarias cada vez eso ha sido muy complicado ¿no? pero bueno cada vez llegamos más a más gente nosotros nos conformamos con llegar al público canario que realmente es el que tenemos más cerca y el que realmente aprecia pues la cercanía de nuestras cosas bueno que también se han apuntado como toda empresa a esa venta online ¿no? sí sí bueno es una tarea difícil y costosa que lleva tiempo pero bueno yo creo que el futuro también está por ahí no es descartable el que tú puedas tener un taller pequeño taller que vendas en situ y que luego tengas tu propia página web si hay algo que puede llegar al público lejano es internet o sea de qué manera y cómo hacerlo pues ya cada uno tiene sus dificultades pero desde luego que puedes llegar a sitios impensables ¿y de qué equipo te rodea Pedro? pues nosotros tenemos una serie de talleres con los cuales trabajamos desde hace una serie de años y bueno que prácticamente son casi como de la casa no son personas nuestras pero bueno llevan muchos años trabajando tenemos un entendimiento perfecto actualmente las tecnologías yo como diseñador llevo una parte muy importante de lo que es la creatividad a base del diseño 3D y eso me permite incluso mandar prototipos a sitios para que me fabriquen cuando no tengo ni que estar presente y luego a nivel de la venta en el público al detalle pues tenemos un equipo de chicas y que son casi familiares ya de los años que llevan trabajando con nosotros las cuales desarrollan la labor de la venta del día a día en nuestras pequeñas tiendas pues Pedro Ferreiro ha sido un placer que nos acompañe esta mañana en Buenos Días Canarias mostrándonos esas piezas que hacen piezas exclusivas que además forman parte de esa plataforma de Isla Bonita Moda gracias muchas suertes por haberme dado la oportunidad y gracias también a Sodepal y a Isla Bonita Moda por esta oportunidad que siempre da a los pequeños creadores de dar visibilidad a su trabajo aquí tienen las puertas abiertas como siempre gracias Pedro hasta una próxima ocasión en 2021 fue el año en el que menos delitos se cometieron en las islas de la última década el índice de criminalidad se sitúa en 37 delitos por mil habitantes cuatro puntos por debajo de la media nacional en Canarias se registraron 37 delitos por cada mil habitantes durante 2021 son cuatro puntos menos que la media nacional el último año ha sido el de menor criminalidad en una década algo que tiene un efecto evidente en nuestra economía en la percepción también de la ciudadanía en la calidad de vida también de quienes vivimos en Canarias por provincias los delitos son menos en Santa Cruz de Tenerife que en Las Palmas policía y guardia civil consideran que la diferencia de casi ocho puntos se debe a que en la provincia oriental hay más enclaves turísticos de gran afluencia y por tanto más población flotante crecen en todo el territorio los delitos telemáticos por encima de todo yo pondría el de las estafas cometidas a través de internet yo creo que eso es fundamental y eso es lo que nos sube lo que nos sube un poquito los índices si no los resultados serían increíblemente mejores en los últimos 12 meses se ha esclarecido el 52% de los delitos en las islas el cabildo de Tenerife espera poner en funcionamiento este 2022 dos nuevos parques de bomberos en la zona sur de la isla ha aumentado un 6% el presupuesto del consorcio con respecto a 2021 año en el que se registraron más de 3.700 actuaciones de emergencia la de mayor envergadura fue la ayuda prestada a la isla de La Palma con motivo de la crisis volcánica ahí el consorcio de bomberos se ha coordinado con otros consorcios y otros cuerpos de bomberos de las islas para atender la petición del gobierno de Canarias de mantener un operativo permanente en la isla 200 bomberos 100 profesionales 100 voluntarios que a lo largo de este tiempo han estado pasando por este servicio lo cual nos ha condicionado muchísimo pues toda la organización del consorcio y hoy se conmemora el Día Europeo por la Igualdad Salarial una jornada para recordar que sigue habiendo brechas en las retribuciones que indirectamente reciben las mujeres de hecho hablamos hoy en nuestra sección de igualdad que trae como cada martes Noemí Galván delegada de Igualdad de Radio Televisión Canarias sobre este asunto como decimos es una fecha marcada en el calendario si que tal buenos días Estival es una fecha para recordar aunque a muchas personas nos pregunten y bueno nuestras empresas hombres y mujeres cobran lo mismo pero hay otros factores que contribuyen a que esa diferencia salarial siga siendo una realidad y de todo ello vamos a hablar con nuestra invitada que ya es la eurodiputada socialista Lina Galvez a la que ya podemos ver que nos saluda también hoy creo que desde Bruselas verdad Pues de camino en Madrid pero bueno encantada sobre todo de estar con vosotras Lina lo fundamental si hacemos un mapa ¿a cuánto asciende de media ahora mismo la brecha salarial entre hombres y mujeres en Europa? Pues depende cómo la miramos eso es lo primero porque si la medimos si medimos simplemente el salario ahora la brecha es de un 14% un 11% por ejemplo en España en España si lo medimos por digamos por el salario mensual ya se nos va un 21% si medimos la brecha de pensiones se nos va un 33% y si medimos la brecha de la ganancia anual cuánto de menos ganamos al final del año se nos va a casi un 36% claro son factores diferentes formas de medir obviamente pero nosotras que hemos tenido oportunidad de hablar también en otras circunstancias en otras ocasiones la fundamental que decía usted por ejemplo si tenemos en cuenta el salario ahora y el salario anual que gana una mujer ¿qué factores contribuyen a que esa brecha se expanda? Pues en el salario ahora tendríamos principalmente bueno en la brecha en general tendríamos principalmente la segregación ocupacional que mujeres y hombres no estamos en los mismos puestos de trabajo ni sobre todo los mismos sectores ni tampoco en los mismos puestos de trabajo verticalmente por tanto estamos en puestos de trabajo más básicos eso por una parte y luego ya cuando vemos digamos estas brechas que van aumentando pues eso también tiene que ver con jornadas en muchos casos más cortas menos horas extraordinarias pluses que se negocian y que favorecen a un modelo de trabajador libre de la carga de cuidado recordemos que todavía el mandato social de los cuidados recae en las mujeres una mayor incorporación por ejemplo de las mujeres a tiempo parcial la mayor parte de ese tiempo parcial involuntario porque no se encuentra o bien porque no se encuentra un trabajo a tiempo completo o bien porque se tienen esas responsabilidades de cuidado y eso va sumándose se va sumándose y al final pues la brecha se va acumulando también una incorporación por ejemplo para la de pensiones una incorporación más intermitente con el mercado de trabajo un abandono también más temprano o abandonos parciales por cuidados o por otro tipo de cosas ¿no? entonces este mandato de los cuidados una segregación ocupacional muy grande y luego una discriminación que muchas veces pues se ve o en el tipo de pluses que se negocian o directamente en que se está remunerando más a un compañero que a una compañera bueno pues en función también de negociaciones individuales o como digo de determinados extras o incluso de partes de remuneraciones en especies que al final hacen ese salario muchísimo más amplio para los hombres que para las mujeres bueno con motivo de la conmemoración de este día salen datos a la luz y ayer por ejemplo Lina leía un dato donde se hablaba que en el año 2019 las mujeres españolas cobraban 400 euros menos al mes que los hombres ocupando el mismo puesto de trabajo ¿cuánto tiene que ver como usted decía el hecho de que la mujer recurra más que los hombres a esas excedencias a esos momentos para conciliar con la vida familiar y laboral para que de hecho la retribución final sea la que es? Pero yo no diría tanto que es que recurrimos nosotras porque perdón porque de esa manera parece que es una responsabilidad individual nuestra o es una elección completamente libre nuestra y es que no estamos eligiendo libertad por mucho que nos digan porque no tenemos la misma socialización por tanto no se espera lo mismo de nosotras que de ellos yo siempre lo he dicho y lo voy a repetir a mí me preguntan todas las semanas en Bruselas o en Estrasburgo que con quién está mi hija a mis compañeros varones que también tienen hijos que no están con ellos de lunes a jueves ahí en Bruselas o Estrasburgo nunca le preguntan ¿no? por tanto la sociedad ya está asumiendo que esa carga de los cuidados que esa responsabilidad es nuestra eso para empezar tenemos una socialización distinta que nos hace elegir de manera distinta tenemos precondiciones materiales diferentes tenemos mucho menos acceso a todo tipo de recursos incluido la financiación lo cual limita también por ejemplo el emprendimiento etcétera etcétera y luego vamos adaptando nuestras decisiones a las oportunidades reales que vamos teniendo y nuestras oportunidades son mucho más restringidas que las de nuestros pares varones en sectores en profesiones y luego también que como decía al principio al socializarnos de manera diferenciada pues también elegimos entre comillas de nuevo carreras que bueno pues que nos llevan a sectores que al estar feminizados como una pescadilla que se muerde la cola al estar feminizados pues tienen menores salarios y están más precarizados ¿no? pero eso no quiere decir que nosotros tengamos menos formación porque en este país desde el año 2001 somos más mujeres con educación secundaria y terciaria entre la población que hay que trabajar por tanto la brecha salarial no es solamente una cuestión de mayor o menor formación ¿no? porque si no ya se abría en gran medida cerrada es muy complejo y hay que abordarlo desde muchos desde muchos ámbitos desde luego no se va a cerrar de manera natural sino con con políticas y con con un compromiso en políticas que realmente redunden en avances en igualdad Lina estamos todavía inmersas en la pandemia pero ¿cómo ha afectado a la brecha que ya existía? hablamos de teletrabajo de otras condiciones de conciliación que mayoritariamente como hemos hablado en otros sectores ha recaído el peso sobre las mujeres ¿cómo ha podido afectar la pandemia esta brecha salarial? pues la todavía no tenemos porque siempre va con una estadística siempre va con un cierto decalaje y todavía necesitamos ver los efectos ¿no? pero sí que sabemos ya por ejemplo que que sectores feminizados que están muy concentrados las mujeres muy concentradas en el sector servicio han sido bueno pues más castigados por por la pérdida de empleo o por el emperamiento de las condiciones laborales que los hombres y luego efectivamente has comentado el tema del teletrabajo ya hay estudios que aunque nos digan que aunque ambos estudiáramos en la en la casa que se notaban diferencias precisamente también estando los dos en la casa en esas tareas por ejemplo a nosotras nos interrumpían más que a los que a los varones en las en las videoconferencias en en todo tipo de conexiones y luego por ejemplo se vio de manera muy clara en las científicas ¿no? en las universitarias que han reducido enormemente su contribución a la revista científica mientras que los varones en la misma situación la han duplicado ¿no? ellos han utilizado ese un poco ese tiempo extra de menos clases o sin clases o o no perder tiempo en otras cosas para ser más productivos no olvidemos además que la promoción está vinculada con esa productividad con esa producción científica mientras que en el caso de las mujeres se ha reducido ¿no? entonces bueno pues esto tiene luego repercusiones y otra cosa que me parece también importante creo es el tema de la autoridad el otro día en una reunión que teníamos en la Oficina del Parlamento en Madrid el viernes pasado en una alianza que es donde están ellas ¿no? pues se mide con muchísimas empresas muchísimas instituciones la participación de mujeres de expertas las voces que opinan de mujeres y había habido una mejora hasta la pandemia a partir de la pandemia se ha visto un descenso enorme esperemos que ahora se pueda recuperar ¿y eso por qué? porque cuando vienen los tiempos malos la autoridad la sociedad todavía sigue confiriéndole la autoridad al varón ¿no? y hemos visto muchísimos más expertos que expertas ¿no? y todo esto bueno pues va moldeando nuestra realidad y nuestro día a día y de alguna manera justificando las desigualdades que luego salen por todos lados también salarialmente y de todo tipo lo cierto es que aquí hemos trabajado en Radio y Televisión Canaria también por variar eso y en una agenda de expertas que es una de las primeras iniciativas que desarrollamos desde el área de igualdad para diversificar ese abanico de voces expertas y optar también cada vez más por mujeres Lina Galvez eurodiputada socialista muy gracias por acompañarnos buenos días buenos días muchísimas gracias y un abrazo fuerte un abrazo bueno pues interesante la entrevista que nos ha conseguido Lina Galvez gracias Noemi hasta la próxima semana bueno y se habla también del mundo laboral para las mujeres el pilotaje de drones que también es una profesión en pleno desarrollo y oportunidades bajo el nombre drones nosotras también volamos el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo quieren impulsar la empleabilidad de las mujeres en el sector tecnológico que aún tienen menor presencia femenina y para ello se está llevando a cabo un curso y María Herrera ha ido de visita buenos días canarias así en mi mano tengo un dron cuadricóptero que además tiene cámara incorporada y es lo que están aprendiendo a volar las alumnas que participan en este curso que se está llevando a cabo en el campo del club deportivo San Andrés en Santa Cruz de Tenerife vamos a hablar con Mar que es una de las profesoras de este curso buenos días Mar hola buenos días en mi mano pues tengo este dron hemos descrito un poco esas cualidades pero lo más importante es aprender a usarlo claro por supuesto lo primero hay que saber manejarlo hay que saber también las medidas de seguridad que hay que mantener hay que bueno es lo que estamos enseñando a este grupo de mujeres ¿qué se está enseñando? cuéntanos un poco ¿cuáles son esas medidas? ¿cómo las nociones básicas para aprender a manejarlo? sí, básicamente lo que están aprendiendo es se están obteniendo el título de piloto el título profesional ¿vale? para volar en categoría abierta y en escenarios estándar y luego también pues estamos enseñando un poco estamos haciendo una introducción al mundo audiovisual estamos haciendo una introducción también al mundo de la fotogrametría para enseñarles aparte de manejar el dron que entiendan o aprendan cuáles son las posibilidades profesionales que tiene este sector pues muchas gracias Mar por atendernos y vamos a pasar a hablar con una de las alumnas de este curso con Cristi buenos días preguntarte pues hasta el momento ¿qué es lo que has aprendido? pues completamente todo porque cuando me inicié en esta andadura de los drones simplemente los había visto y a través de la página de ACM Canarias que es la que propone esta actividad y de Frank Galante pues me matricule en el curso pues desde lo básico que es toda la normativa hasta aprender a pilotarlo ¿y cuáles son tus expectativas? ¿qué salida le ves al dron? ¿como un proyecto digamos profesional dedicarte a ello? ¿crees que es posible? si es posible cada una de mis compañeras en su ámbito profesional en mi caso yo soy técnico en medio ambiente y guía de la naturaleza y creo que además es una herramienta vamos interesantísima para poder trabajar con diferentes grupos bueno vamos a pasar también a hablar con Francisca que es de la Asociación de Mujeres Empresarias de Canarias hablábamos con Mar de las salidas profesionales importante ¿en qué salidas puede tener el saber manejar un dron? ¿en qué profesiones? bueno en principio la estrategia de ACM el objetivo de ACM es reducir la brecha digital que hay entre las mujeres y los hombres en el mundo tecnológico y nos parecía hay un plan de actuación nacional sobre los drones que generan un montón de empleos bastantes empleos y nos parecía un nicho interesante para que la mujer tuviese opciones ¿no? por lo menos salidas desde el mundo del cine medio ambiente la agricultura seguridad o sea que la idea es por lo menos que tengan las competencias mínimas para pilotar los drones para empezar bueno pues muchas gracias es la idea pues romper con esa brecha y aprovechar esas salidas profesionales esas oportunidades que tienen en este momento los drones para conseguir un trabajo y para ello pues están formando estas mujeres aquí en la capital tinerfeña gracias María y nos vamos ahora a la isla del hierro porque en el municipio de la frontera ya ha comenzado a ejecutarse la obra de la calle San Salvador Eduardo Pulido una obra todo se ha dicho no exenta de polémica buenos días muy buenos días estivales si nos hemos venido al centro neurálgico del municipio de la frontera aquí en el valle del golfo como ven ya esos trabajos de la ya famosa obra de la calle San Salvador han comenzado de hace unos días alcalde de la frontera Miguel Ángel Acosta muy buenos días si por fin parece ser que se va a convertir en realidad una obra tan necesaria como la que teníamos previsto aquí en la calle San Salvador el estado del pavimento estaba muy mal y bueno es una obra que se persiguió desde la legislatura anterior y por fin parece ser que bueno que es una realidad que comenzaron los trabajos y que esperamos que dentro de cinco meses culminen y nos dejen pues una obra bonita bella y ágil para nuestros vecinos alcalde es verdad que esta era una demanda vecinal de hace mucho tiempo pero también no es menos cierto que la cuantía el importe de la inversión que supera los dos millones de euros ha levantado en el municipio cierta polvareda yo no sé que tiene que contestar el alcalde de la frontera bueno obras son obras y son razones y en este caso el coste puede parecer elevado pero era necesario alcalde había visto que en el proyecto está contemplado la instalación de elementos tecnológicos señalización inteligente para los peatones que van a ser pioneros en la isla del hierro no me vaya a decir usted que van a poner un semáforo y lo estamos vendiendo como pioneros que en qué consiste todo esto bueno consiste en más que nada en salvaguardar la seguridad de los peatones por métodos entiendo yo eficientes no se trata de colocar semáforos muy bien muchas gracias alcalde bueno bueno nosotros nos despedimos de esa manera una obra importante que ha comenzado en principio como nos decía el alcalde el plazo de ejecución está eso previsto que termine en julio de este mismo año gracias Eduardo muy buenos días muy buenos días veíamos cómo luce el sol en la isla del hierro en la frontera donde se encontraba nuestro compañero Eduardo Pulido y mirando al cielo nos vamos a saludar a Victoria Palma bueno Vicky cómo se presenta la jornada cómo va la mañana buenos días Tíbal y buenos días Canarias la mañana va con temperaturas que se van recuperando y prácticamente sin nubes sí tenemos de tipo medio alto sobre los cielos de Lanzarote y de Fuerte Aventura pero también un poco destacables más bien predominan las nubes altas y dejan pasar los rayos del sol hasta ahora en las próximas horas ¿qué esperamos? pues que vayan apareciendo algunas nubes de evolución es decir que se vayan formando nubes en el interior de las islas principalmente las islas occidentales también se formarán algunas en la isla de Gran Canaria pero pensamos que no se van a desarrollar lo suficiente no van a alcanzar suficiente altitud como para que esta tarde puedan dejar escapar algunas gotas sí lo podrían hacer por ejemplo la isla de La Palma también algunas zonas de medianías de la isla de Tenerife todavía esa nubosidad no ha comenzado a formarse hay algunas nubes tímidas empezando ya por el norte de Tenerife pero en principio la mayor nubosidad y la mayor inestabilidad la tendríamos esta tarde el cielo se va a mantener pues salpicado de nubes altas tanto en Lanzalote como en Fuerteventura con posibilidad de que acabamos notando una presencia de una ligera calima en estas islas y también que acabe llegando a la isla de Gran Canaria hoy el viento solo es importante en las cumbres de la isla de Tenerife en las cañadas del Teide hay viento del sur fuerte y además con rachas que en algunos momentos de la jornada pueden ser muy fuertes es decir pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora en el resto de la archipiélago el viento es flojo de dirección variable también ese viento es del sur en cumbres tanto de La Palma como de la isla de Gran Canaria pero menos intenso y en cuanto al estado del mar mejora con respecto a los últimos días de todas formas seguimos teniendo oleajes de mar de fondo las costas abiertas al norte y olas que van a alcanzar y superar los dos metros de altura para mañana hay novedades y curiosas porque si se cumple la predicción mañana tendremos chubascos al menos por la mañana incluso en Fuerteventura en Lanzarote durante parte de la tarde concentrados en Lanzarote y en Fuerteventura en las islas de mayor relieve empezaremos el día como hoy con los cielos prácticamente despejados irán creciendo nubes de evolución y será por la tarde cuando esas nubes puedan dejar algún chubasco de carácter débil y disperso pero si se cumple la predicción las lluvias se concentrarían al menos las destacables durante parte del día más bien en la isla de Lanzarote pero también llovería en Fuerteventura y vendrá algo de nieve lo digo por la última estampa que nos ha dejado la nieve en las cumbres de Tenerife y La Palma aunque no sé si ha cuajado demasiado bueno hay que esperar frío si está haciendo y bueno a partir del jueves viernes la dana que ahora está al oeste de las islas que ayer casi la teníamos centrada sobre nosotros tenderá a desplazarse hacia el suroeste de la península nos va a dejar un final del mes de febrero pues pasado por lluvia especialmente por el norte y otra vez con un pequeño descenso de temperaturas que a lo mejor pues entre el fin de semana sábado y domingo pues podría haber otra vez precipitaciones en forma de nieve en las cumbres al menos de Tenerife y veremos si también de la isla de La Palma hay que esperar un poco pero parece que sí que de cara al fin de semana abrigo paraguas volverán a ser necesarios en todo el archipiélago pues gracias Vicky hasta mañana y nosotros que decimos adiós toda la información aquí en esta casa en Radio y Televisión Canarias los próximos edificios informativos en Canarias Radio también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y de nuevo la cita por las mañanas con nosotros a las 8 menos cuarto para decirles buenos días Canarias que disfruten del día adiós